El día 5 de marzo del 2020 se da inicio a la sesión ordinaria del Ayuntamiento, por lo que le solicito a la Secretaría General proceda a tomar lista de asistencia. Muy buenas tardes, con su permiso. Ciudadana María Elena de Anda Gutiérrez. Presente. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Ciudadano Héctor Medina Robles. Ciudadana Blanca Estela de la Torre Carvajal. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Ciudadana Bertelena Espinosa Martínez. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Ciudadano José Antonio Becerra González. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Le informo, presidente, que se encuentren presentes los 16 ediles. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria general de lectura a los asuntos agendados. Sí, con su permiso. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 20 de febrero de 2020. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo para que, primero, se autorice facultar al Comité de Adquisiciones de este municipio para que inicie con el proceso de licitación de la tela, corte y patronaje de hasta 25 mil uniformes escolares en la edición 2020 por la cantidad de hasta dos millones 500 mil pesos de conformidad a la lista aprobada por la Dirección de Educación Municipal que se anexa al presente. De igual manera, se aprueben los demás puntos del mismo. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura, donde solicita se autorice la nomenclatura de las vialidades encontradas dentro del desarrollo urbanístico, denominado la CIMA, etapa 1, localizado en el predio conocido como el Carmen, ubicado al suroriente del centro de la población de esta cabecera municipal, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos a Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez, para que se apruebe que el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se sume al movimiento nacional, el 9 ninguna se mueve. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, las áreas de cesión para destinos y vialidades del desarrollo habitacional denominado Real Santa Sofía, ubicado por el circuito licenciado Efraín González Luna, al poniente de esta ciudad, tal como se especifica en el dictamen respectivo. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie que suma mil 900 metros cuadrados en cuatro predios, como área de cesión para destinos y como área de cesión para vialidades, una superficie de tres mil 118.31 metros cuadrados del desarrollo habitacional denominado Guterra Residencial, ubicado por la calle Mixtecas, al noroeste de esta ciudad, asimismo se autoriza en los demás puntos. Inciso F. Dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, donde solicita se autorice otorgar la pensión por viudez a la ciudadana Marta González Torres, siendo dicha pensión por el 50 por ciento de lo que percibía el ciudadano J. Guadalupe Asencio Torres, de conformidad con el dictamen correspondiente. Inciso G. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2020, de 602 millones 300 mil 788 pesos con 14 centavos, a 608 millones 568 mil 326 pesos con 50 centavos. Asimismo, se autorizan los ajustes presupuestales y reprogramaciones que se especifican en el dictamen anexo. Inciso H. Dictamen de la Comisión de Cultura, donde solicita se autorice la contratación de cinco pintoras para la creación de la Galería de Presidentes Municipales de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, tal como se especifica en el dictamen respectivo. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Prevención, donde solicita se autorice la creación del grupo de búsqueda de personas en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el cual apoyará a la Comisión Nacional de Búsqueda y a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, en el cumplimiento de sus atribuciones. De igual manera, se aprueben los demás puntos del dictamen anexo. Inciso J. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, colegiado con servicios públicos municipales, para que en seguimiento con el proyecto denominado Rastro Digno, se autorice llevar a cabo el proyecto ejecutivo del biodigestor, consistente en obra civil, geomembrana, HDPE, tuberías y accesorios y equipos, lo anterior por un monto de hasta 975 mil 940 pesos, tal como se establece en el dictamen correspondiente y los demás puntos expuestos en el mismo. Inciso K. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con educación, innovación, ciencia y tecnología, para que el Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos apruebe, se suscriba con la Secretaría de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco, convenio de colaboración para la participación y ejecución del programa Recrea, Educando para la Vida, apoyo con mochila, útiles, uniforme y calzado escolar. Lo anterior en los términos establecidos en el dictamen anexo, asimismo los demás puntos solicitados en el dictamen. Punto número 6, solicitud por parte de la ciudadana presidente municipal, Marielena de Anda Gutiérrez, donde solicita se autorice habilitar como recinto oficial el kiosco de la plaza principal de la delegación de Mezcala de los Romero, para llevar a cabo la próxima sesión ordinaria de ayuntamiento. Punto número 7, informe del ciudadano síndico municipal, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, en relación al escrito presentado respecto a denuncia por presuntas faltas administrativas. Punto número 8, varios, hay dos puntos varios. Uno fue presentado… El primero fue presentado por la fracción del Partido de Acción Nacional por parte del regidor, Rigoberto González Gutiérrez, y el segundo punto vario fue presentado por el Partido Revolucionario Institucional por parte de la regidora María Concepción Franco Lucio. Es cuanto. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Yo tengo que… Yo no. La solicitaba. Buenas tardes. Buenas tardes, presidente. ¿Se está prendido? No, pero… Ya va. Bueno, bueno, no se escucha. A ver, el tuyo. ¿Se está prendido? No necesita micrófonos. No, pero tiene… para que quede grabado. Gracias. Presidente, solicito que se desagende el inciso número A, dictamen de la Comisión de Promoción Económica, por favor. Quienes estén de acuerdo en que se desagende el inciso a favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3. Por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de ayuntamiento de la sesión ordinaria de fecha 20 de febrero del 2020, por la razón que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Se les pide levanten su mano si están de acuerdo en omitir dicha lectura. Se aprueba por unanimidad, regidora. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer del contenido de dicha acta. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del acta mencionada. Se aprueba por regidora norma, por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas. En virtud de que no hay, pasamos al siguiente punto, que es el número 5. Lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que les solicito a la secretaria general de lectura al inciso B, en virtud de que se desagendó el punto A. Sí, con su permiso. El inciso B es un dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura, donde solicita se autorice la nomenclatura de las vialidades encontradas dentro del desarrollo urbanístico de uso habitacional y mixto, con proyecto definitivo y licencia de urbanización vigentes, denominado la CIMA, etapa primera, localizado en el predio conocido como el Carmen, ubicado al suroriente del centro de la población de esta cabecera municipal, para quedar de la siguiente manera. Calle Puente de San Antón, Calle Puente de la Torre, Calle Puente de la Libertad, Calle Puente de Benson, Calle Puente Nuevo, Calle Puente del Milenio, Calle Puente Alejandro III. Las nomenclaturas escritas a continuación son obligadas debido a su continuidad vial. Avenida Universo, Calle Monte Carmelo y Calle 21 de Marzo. Es cuanto. Adelante, Regidor Gustavo de Jesús Navarro. Presidente de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclaturas, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Buenas tardes a todos. De esta solicitud solamente quiero hacer mención un detalle. Está revisada por la Comisión Edilicia de Calles, Estacionamientos y Nomenclaturas y lo aprobamos. Sin embargo, en la Jefatura de Ordenamiento nos emite un dictamen donde nos dice que no hay ningún inconveniente en que tomemos esos nombres y que lo ve viable. Nada más hace una observación que la lista de nombres propuestos para las calles que voy a mencionar a continuación, que es Puente de San Antón, Puente de la Torre, Puente de la Libertad y Puente de Benson, Puente Nuevo, Puente del Milenium y Puente Alejandro III, no corresponden al contexto de la zona. Sin embargo, nos dice que no hay ningún inconveniente si nosotros lo tenemos a bien. Las otras tres vialidades mencionadas, que es Avenida Universo, calle Monte Carmelo y calle 21 de Marzo, como ya es de nuestro conocimiento, son continuidad de vialidad. Por lo tanto, no tiene por qué haber un cambio en esas calles. Entonces, sí queda el detalle que mencioné, ¿verdad? No están con el contexto, sin embargo, no existen en ningún otro lugar del municipio estas calles, por lo tanto, no hay inconveniente en que lleven esos nombres. Muchas gracias. Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad de los presentes. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la nomenclatura de las vialidades encontradas dentro del desarrollo urbanístico denominado la CIMA, etapa 1, localizado en el predio conocido como el Carmen, ubicado al sur oriente del centro de la población de esta cabecera municipal, de conformidad con el dictamen anexo. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso C. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez para que se apruebe que el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se asume al movimiento nacional. El 9, ninguna se mueve. Es cuanto. Adelante, regidora María Concepción Franco Lucio, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez. Tiene el uso de la voz. Muy buenas tardes a todos los compañeros. El día de hoy queremos subir a pleno esta propuesta, el 9, nadie se mueve. Esta propuesta la vimos en conjunto de la comisión, también en conjunto con la presidenta municipal, y vimos que tomará bien subirla a propuesta todos juntos, porque en esto se necesita solidaridad. En esto se necesita más que un día del 9 nadie se mueve, se necesita una solidaridad y una conciencia para que todos y cada uno de los ciudadanos de nuestro país tomen la conciencia necesaria para que esto tenga un buen fin. Esto, que quede muy claro, que esto no se refiere a ningún movimiento de aborto, a ningún movimiento partidista. Esto es, solidaridad con las mujeres hacia las mujeres y solidaridad de los hombres hacia sus familias, a la relación humana. Y también quería que quede muy claro que en caso de ser aprobado por mis compañeros, esto no es de que ese día, pues tengo muchísimo tiempo que no voy a visitar a tal gente de mi familia y aprovecho porque es un día libre. No es un día libre, es un día de conciencia. El 9 nadie se mueve, la palabra lo dice. Que te estés en tu casa, que no salgas, que no porque ese día, pues a lo mejor hay menos tráfico y aprovecho a salir y hacer alguna vuelta que tengamos que hacer. Necesitamos hacer conciencia familiar y social, para que las políticas públicas de nuestro país tengan un cambio realmente importante. Si no lo hacemos con conciencia moral y social, no va a dar el resultado que queremos. Eso quisiera compartirlo con todos y con todo y cada uno de los trabajadores del ayuntamiento. Lo que nosotros aprobamos en el ayuntamiento, esta propuesta es para el ayuntamiento, para los trabajadores, para las trabajadoras del ayuntamiento, no es para las empresas privadas. Porque hoy en la radio me preguntaban y le dije, esto no está aprobado aún hasta que el pleno, que todos los participantes del pleno lo aprueben. Pero a partir de que esté aprobado, bueno, esto es únicamente, quería aclarar, que es para los trabajadores del ayuntamiento lo que nosotros aprobamos en el ayuntamiento de Tepatitlán. Las empresas privadas tendrán cada quien que hacer lo que les corresponde. En la que no pueda por algún motivo dejar de ir a trabajar, les pedimos que porten un moño o una vestimenta morada, como que se unen, están uniéndose al movimiento. Estamos conscientes, pero no puedo evitar de ir a trabajar. Esto se los pedimos a todas y esperemos que nuestros compañeros del ayuntamiento tengan a bien aprobarlo. El nueve, nadie se mueve, que no salgan de su casa, que estén ahí y que el resultado social sea de impacto para que formemos a toda nuestra familia y a la comunidad que aquí trabajamos. Gracias. Gracias. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todos, compañeros. Pues, con todo respeto, compañera Conchita, yo no estoy de acuerdo con su opinión. Yo pienso que no es la manera de solucionar un problema tan grave que existe en el país desde siempre, desde muchas generaciones atrás. En primer lugar, porque va a ser una minoría de personas, de mujeres, que no laboren, que paren actividades este día. Entonces, le veo de más impacto en la sociedad, en el país, portar algo que nos identifique que estamos de acuerdo con este movimiento en contra de la violencia contra la mujer, un muñito de cierto color. Eso se me figura que dice más el que se pare las labores. Entonces, simplemente no tenemos la madurez cívica en el país para dedicarlo a la reflexión, como usted lo acaba de decir. Qué bueno fuera que en lugar de ir a laburar, las mujeres se quedaran en casa concientizándose y concientizando a la familia. Pero esto no va a ocurrir. No hay que tener esas ilusiones. Esto simplemente se va a parar de laburar y va a redundar en pérdidas económicas para el país. Con todo respeto, regidora, ese es mi punto de vista. Gracias. Buenas tardes. Con permiso de ustedes, quiero expresar mi opinión al respecto. Yo quiero comentar que el derecho a la vida es un derecho que en la Constitución está implícitamente garantizado y que es básicamente la parte fundamental donde emanan todos los demás derechos, el derecho a la vida. Y que ningún ser humano puede tener el derecho a disponer de la vida de cualquier otro semejante en este sentido. Quiero comentar que los gobiernos, tanto federales, como estatales, como municipales, deben de asegurar y deben de fomentar que estas personas, que los ciudadanos, tengan esa vida, una vida digna, a que este ser humano, como todos sabemos, tenemos un destino espiritual y un destino material que cumplir. A eso estamos aquí como cristianos, lo reconocemos. Y es parte fundamental de todos los gobiernos en tratar de que se tengan todas las garantías para que el ser humano se desarrolle en forma completa. Sin embargo, yo quiero comentar, hacer una reflexión, que el problema de la falta de la vida de los homicidios dolosos no se circunscribe únicamente a las mujeres. Quiero analizar unos datos. Por ejemplo, en 2019 hubo homicidios dolosos nada más, que son muertes violentas e intencionales. Fueron 34 mil 588. Y de esos 34 mil 588 muertes dolosas e intencionales, fueron mil 010 feminicidios. Hay algunos estados donde hay más violencia, como Guanajuato, que ocupó el primer lugar, con 3 mil 540 homicidios. Jalisco, con el quinto lugar, con 2 mil 672 homicidios. Y en el 2020 sigue la misma tendencia de este problema de los homicidios dolosos. Quiero comentar, pues, que tanto fallecieron hombres, niños, adultos, ancianos, y es algo triste que el ser humano esté perdiendo la vida. Comentar también otra parte que son, yo lo considero, porque así son, son los abortos inducidos o provocados, son también daños intencionales, son para mí son homicidios dolosos. Y comentarles que, de acuerdo a algunos datos estadísticos, como Almaraz 2019, comenta que se están realizando como 750 mil a un millón de abortos clandestinos en la nación. También están falleciendo personas antes de nacer, y una buena cantidad de personas que están falleciendo, pues, en nuestra nación. Comentar también que este tipo de cultura de la muerte se está extendiendo, y no solo los papás matan a los hijos, sino que también los hijos ya, también pueden disponer de la vida de los papás con la eutanasia. Comentarles que la eutanasia, pues, es un tipo de muerte asistida, la eutanasia de tipo activa, que no está aprobada todavía legalmente, pero sí está aprobada la eutanasia pasiva, que consiste en que la persona o familia rechaza algún tipo de tratamiento o de medicamento que pudiera prolongar la vida de sus seres queridos. Esto ya está aprobado en algunos estados, como en la Ciudad de México, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en el 2008. Está aprobada en la Ciudad de Aguascalientes y en Michoacán, en el 2009. Hay también otra variedad que se llama el suicidio médicamente asistido. Es donde el médico pone a la disposición de la persona los medicamentos o sustancias necesarias para que él solo las ingere y se los provoque. Bueno, quiero comentar que este tipo de muertes dolosas, muertes intencionales, son muchas las que están pasando. Es lamentable que pase esto en nuestro país. Y digo, pues, que es lamentable porque también hacen un recuento de las muertes que han ocurrido por conflictos armados en el año y fallecen por conflictos armados en el mundo, 89 mil personas. Pero tenemos nosotros, pues, una buena cantidad de muertes que son intencionales, muertes que son dolosas. Desafortunadamente, entonces, tenemos una sociedad que está en contra de la misma sociedad. Tenemos de repente padres que están en contra de los hijos porque le están quitando la vida. Tenemos hijos también que están limitando la vida de los papás. Entonces, es una cultura, una cultura de muerte. Pero el caso que nos ocupa, que son las muertes dolosas, yo considero que deberíamos de externar esa manifestación, pues, para que todos, todas estas personas fueran tomadas en cuenta, independientemente de su sexo, de su género, de su estado, si están intraútero o están fuera del útero. Todas son vidas humanas que pudieron haber estado haciendo un bien, no solo a su familia, sino también a la sociedad. Qué bueno que en este día, este día se pudiera, se pudiera recordar, rememorar, pero también reflexionar, como dice la compañera regidora, para que viéramos nosotros desde nuestro estado, desde nuestro municipio, qué cosas podemos hacer para que esta cultura de la muerte no siga proliferando. Yo, en lo particular, en cuanto a la forma de hacer este tipo de manifestación, no estoy muy de acuerdo, porque yo considero que el no trabajar, porque es lo que se pretende, habitualmente no resuelve de fondo la problemática por la cual existe este tipo de cultura de muerte. Este tipo de cultura de muerte y los homicidios dolosos que existen, primeramente porque no existe una estrategia de seguridad nacional que lo evite. Yo considero que esto no evite nada, que haya una estrategia de seguridad nacional que desafortunadamente pues no tenemos ahorita y tampoco veo que haya alguna flecha como para cuándo hacerlo. Este tipo también de cultura de la muerte persiste porque la impunidad está rampante en nuestra nación, porque hay muchos estados que hasta el 99.44% de los homicidios están impunes, digo casi el 100%, es triste que esto suceda. Los estados que tienen mayores cifras de impunidad son del 80.84%, siendo el promedio nacional de un 85% de impunidad. Tenemos pues que se tienen que realizar muchos ajustes y modificaciones para que este tipo de homicidios dolosos puedan ser también juzgados y que no tengamos esta problemática muy frecuente. Hay otros tipos de causas como son la desigualdad, como son los problemas de género, como es de repente la inestabilidad política y como es el asunto de la organización de la delincuencia. Yo en lo particular no veo como este tipo de actividad de este lunes que viene pudiera inferir en la disminución de estas causas. Y yo considero el trabajo, y no solo yo, sino que el trabajo, ya ha habido muchos estudios al respecto, el trabajo es un don, es un don que tenemos las personas, es un don divino, como lo dijo en este caso su santidad Juan Pablo II, que el trabajo hace más humano al ser humano. Yo considero que el trabajo, la gente que trabaja, entre más trabaja, más humana se hace, entre menos trabaja, más se deshumaniza también. Hay muchísimos estudios sobre el valor del trabajo, les menciono tres, nada más, por ejemplo, un estudio que hay sobre filosofía del trabajo, de Carl Jasper, metafísica del trabajo, de Raymond Ryer, y teología del trabajo, de Jules Bouillemil. Hay muchas cosas que hablar sobre el asunto del trabajo. El trabajo es actividad, el trabajo es movimiento. Cuando la gente no se mueve y no está activa, es una gente que se enferma y cuando no hay actividad, la gente inerte está muerta también. Entonces, yo me gustaría muchísimo que hubiera actividad, que hubiera movimiento, porque cuando la gente trabaja se abren más expectativas para el ser humano. Por tal razón, yo a mi voto me voy a abstener, porque considero que el hecho de que la gente esté de repente sin hacer algo no abona en nada a la disminución de las causas fundamentales de los suicidios y homicidios que hay aquí en México. Muchas gracias. Respeto muchísimo su punto de vista y dijo una palabra muy clave. El movimiento es vida y eso es lo que queremos mostrar, que las mujeres tenemos vida, tenemos vida propia y tenemos mucho movimiento que dar para la sociedad. Es por eso que el día 9 queremos solidarizarnos hacia la mujer y que los hombres se solidicen con nosotros para que este movimiento tenga un reflejo efectivo. La palabra clave, usted la dijo, movimiento, trabajo es vida. Queremos mostrarle a toda la comunidad y a toda la sociedad que la mujer cuando se para, se va a parar casi todo México. Ese es el tema. Con su permiso, buenas tardes. Estoy en la Comisión de Derechos Humanos con la regidora Conchita. Lo que se platicó en esta comisión no es que nosotros tengamos una postura personal. estamos atendiendo a una petición social, porque ellos tienen una intención, hacer un alto, hablar de lo que está pasando, hablar de lo que pasa con las mujeres y de lo que las mujeres vamos a decidir. No es una decisión personal, no es iniciativa de nosotros. Y no todo es dinero y no todo es trabajo, porque también hay que estar primero uno bien. Somos muchas mujeres y así como cambios se han hecho importantes, como el voto de la mujer a través de acciones que a veces no queda más que manifestarse, nosotros estamos apoyando quien guste, no estamos incitando ni diciendo que es la solución. No imponemos y no es nuestra ideología necesariamente. Como gobierno nos toca apoyar cuando nos preguntan ¿qué vamos a hacer? Lo que usted decida. Pero hay el momento de la reflexión y los momentos sí son para reflexionar. Estamos en una situación de país, de ciudad y como mujer alertas. Algo está pasando que estamos haciendo muchas cosas mal. Tenemos que empezar a pensar que tenemos que volver a hacer bien. Ni todo es dinero, ni todo son moños, ni todo son paros. Hablamos, hablamos de mujeres, hablamos de personas, hablamos de dignidad, hablamos de hombres, hablamos de familia y hablamos de sociedad. Eso es lo que nosotros queremos apoyar. Entonces, que quede bien claro, no es nuestra iniciativa, no es nuestra ideología necesariamente y solo atendiendo a peticiones sociales. Ojalá que fuera el remedio, que fácil fuera. Pero estamos haciendo un paro para pensar, platicar, dialogar de algo que está pasando. Y yo creo que si no fuera por esas reflexiones, no hay buenas conclusiones. Algo bueno va a salir porque la gente queremos algo mejor. Gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Yo simplemente y sencillo, apoyo a las mujeres y estoy con el paro. Muchas gracias. Entonces, les pido levanten sus manos si están a favor en aprobar el punto expuesto. ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por mayoría. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba que el municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, se sume al movimiento nacional. El 9 ninguna se mueve. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso D. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita, primero, se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, las áreas de sesión para destinos y vialidades del desarrollo habitacional denominado Real Santa Sofía, ubicado por el circuito licenciado Efraín González Luna, al poniente de la ciudad de Tepatitlán. Siendo el área de sesión para destinos una superficie dividida en cuatro predios, que se suman tres mil cuatrocientos setenta y seis punto dieciocho metros cuadrados, de los cuales mil trescientos veinticinco punto catorce corresponden a una parte del circuito Efraín González Luna, que de conformidad con el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de la ciudad de Tepatitlán, está clasificada como vialidad primaria número dos, por lo que con fundamento lo establecido en el artículo ciento setenta y ocho párrafo segundo del Código Urbano del Estado de Jalisco, será tomado a cuenta como área de sesión para destinos. Segundo, asimismo se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán, una superficie que suma cinco mil trescientos cuarenta punto cuarenta y un metros cuadrados, como área de sesión para vialidades del desarrollo habitacional arriba señalado. Tercero, se facultan los representantes del gobierno municipal, los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal y secretario general respectivamente, para que firmen la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Es cuanto. Adelante, elegido Luis Arturo Casillas Peña, presidente de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Tiene el uso de la voz. Con su permiso, buenas tardes. La solicitud que nos presenta la ciudadana Sofía Pérez Alcaraz es para que se autorice la escrituración de vialidades y áreas de sesión. Sí hacer la observación que ahí pasa una vialidad primaria, ahí con su nomenclatura como vialidad primaria número dos. Por lo tanto, parte de la sesión se toma en cuenta. Por eso, las áreas de sesión ahí mostradas en el plano suman, junto con esa vialidad, el total que la Jefatura de Ordenamiento Territorial está dictaminando como favorable. Es cuanto. Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad de los presentes. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepayitlán de Morelos, Jalisco, las áreas de sesión para destinos y vialidades del desarrollo habitacional denominado Real Santa Sofía, ubicado por el circuito licenciado Efraín González Luna al poniente de esta ciudad, tal y como se especifica en el dictamen respectivo. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso E. Sí, con su permiso. Este también es un dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que, primero, se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepayitlán, una superficie que suma mil novecientos metros cuadrados en cuatro predios como área de sesión para destinos y como área de sesión para vialidades, una superficie de tres mil ciento dieciocho punto treinta y un metros cuadrados del desarrollo habitacional denominado Guterra Residencial, ubicado por la calle Mixtecas, al noroeste de la ciudad de Tepayitlán. Segundo, se facultan los representantes del gobierno municipal, los ciudadanos Marilena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal y secretario general, respectivamente, para que firmen la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Es cuanto. Nuevamente, Luis Arturo tiene el uso de la voz. La solicitud que nos hace el arquitecto Raúl Barajas Barajas, representante legal de Deslan Inmobiliaria, para que se escriture a favor del municipio las áreas de sesión para destinos y áreas de sesión para vialidades de este fraccionamiento denominado Guterra Residencial, cumple con los lineamientos establecidos y revisados por la Jefatura de Ordenamiento Territorial, la cual emite el dictamen que está anexo al expediente. Es cuanto. Les pido levanten sus manos, están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad de los presentes. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepeclán de Morelos, Jalisco, una superficie que suma 1.900 metros cuadrados en cuatro predios, como área de sesión para destinos y como área de sesión para vialidades en una superficie de 3.118.31 metros cuadrados del desarrollo habitacional denominado Guterra Residencial, ubicado en la calle Mixtecas, al noroeste de esta ciudad. Así mismo, se autorizan los demás puntos anexos. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso F. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación donde solicita se autorice otorgar la pensión por viudeza a la ciudadana Marta González Gutiérrez, viuda del ciudadano J. Guadalupe Asencio Torres, quien fuera jubilado del cargo de policía en la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, mismo que falleció el pasado 24 de diciembre de 2019, siendo dicha pensión por el 50% de lo que percibía el ciudadano J. Guadalupe Asencio Torres. Lo anterior se solicita con fundamento en los artículos 55 y 56 de la sección segunda, prestaciones económicas derivadas de la del pensionado, de la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Es cuanto. Regidora Miriam González tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros. Bueno, tal como lo dice el dictamen, este es para autorizar la pensión por viudeza a la ciudadana Marta González Torres, viuda del ciudadano Guadalupe Asencio Torres, a quien le corresponde el 50% de lo que percibía. Y esto está avalado, obviamente, en los artículos 55 y 56 de la sección segunda de las prestaciones económicas derivadas del pensionado. Es cuanto, presidente. Les pido levanten sus manos, estén a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad, regidora Betty. Bueno, por mayoría. Aprueba el punto, regidora Betty. Gracias. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a otorgar las pensiones de por viudez a la ciudadana Marta González Torres, siendo dicha pensión por el 50% de lo que percibía el ciudadano J. Guadalupe Asencio Torres, de conformidad con el dictamen correspondiente. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso G. Sí, con su permiso. Es un dictamen de la Comisión de Ciencias y Patrimonio para que, primero, se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2020 de 602 millones 300 mil 788 pesos con 14 centavos a 608 millones 568 mil 326 pesos con 50 centavos, conforme a lo siguiente. Remanentes participaciones federales 504 mil 740.36. Remanentes infraestructura 2019, 5 millones 226 mil 139.46. Remanentes fondos de animación cultural, 3 mil 196.42. Remanentes fondos talleres de iniciación artística, 9 mil 557.55. Rendimientos financieros, participaciones federales de la infraestructura 2019 y recursos fiscales, 266 mil pesos. Remanente fondo de infraestructura 2018, 257 mil 904.57. Generando un total de 6 millones 267 mil 538 pesos con 36 centavos. Segundo, se autorizan los ajustes presupuestales siguientes. El ajuste número 3 es de la Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal en virtud de las comisiones bancarias cobradas de las cuentas en las que se encuentran los fondos de participaciones federales, infraestructura 2019 y recursos fiscales, conforme a lo siguiente. Son administración de la Hacienda Municipal, servicios financieros y bancarios. Son 3 por 1 por 12 mil pesos, 4 mil pesos y 250 mil pesos. El ajuste número 6 es de la Dirección de Hacienda y Tesorería Municipal en virtud de los remanentes y adeudos del ejercicio fiscal 2019, de fondos de animación cultural, talleres de iniciación artística, participaciones federales, infraestructura 2018 y 2019, conforme a lo siguiente. 3 mil 196.42, compra de escritorio y silla, 9 mil 557.55 para el pago de instructores, 504 mil 740.36, pago de arrendamiento de maquinaria, 5 millones 226 mil 139.46, pago de adeudos por obras, 257 mil 904.57, también es pago de adeudos por obras. Tercero, asimismo se autorizan las reprogramaciones siguientes. Transferencia número 9, Jefatura de Patrimonio Municipal, en virtud del registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de los logos, frases e imágenes del programa Ciudad Marca, conforme a lo siguiente, se reduce a patrimonio oficina titular 150 mil pesos y de la partida de automóviles y camiones y se cambia a la partida de 593 marcas, 150 mil pesos. La transferencia número 29, de la delegación de Tecomatán de Guerrero, lo anterior es para completar el pago de una viga y cemento para la construcción de los baños del campo de fútbol, conforme a lo siguiente, bueno, hay una reducción de 3 mil 550 en algunas cuentas y obviamente a la ampliación de 3 mil 550 a la de cemento y productos de concreto y la de artículos metálicos para la construcción. Transferencia número 36, Jefatura de Festividades para la compra de material necesario para realizar el mantenimiento de los baños y vallas publicitarias en el núcleo de la feria, conforme a lo siguiente, también de la oficina del titular, se desprenden 75 mil 906.48 y se incrementa las partidas de artículos metálicos para la construcción por 42 mil 180.20 por productos minerales no metálicos, 17 mil 258.48 y cemento y productos de concreto, 16 mil 467.80. La transferencia número 43, es de la Jefatura también de Festividades para completar el proyecto de obras públicas para la remodelación del núcleo de la feria, conforme a lo siguiente, se quitan o se reducen 700 mil pesos de edificación no habitacional y se genera la partida de desarrollo urbano y obra pública para el proyecto de la remodelación por 700 mil pesos. Transferencia número 45, Comisaría de Seguridad Pública, Movilidad y Tránsito Municipal para la contratación del servicio de balizamiento en varias calles de la ciudad, sería la reducción de 522 mil pesos si la ampliación es en fotocopiado e impresión, perdón, servicios de apoyo, administrativo, traducción, fotocopiado e impresión y se incrementa la de servicios profesionales, científicos y técnicos integrales. Es cuanto. Adelante, Síndico Municipal Alfredo de Jesús Padilla tiene el uso de la voz. Buenas tardes, presidente, compañeros, regidoras. Bueno, tienen en sus manos el dictamen que lo discutieron la Comisión de Hacienda y Patrimonio para, lo voy a dar lectura, no repetir lo mismo. Ahora sí, de parte de la Secretaría General, está a disposición, por si tiene algún tema, algún regidor. Quienes, les pido lo vendiendo en sus manos, están a favor en aprobar el punto expuesto. Ah, adelante. Es referente al tema de el... Tengo entendido que, digo, por eso no contratamos a una empresa pero tengo entendido que se hicieron treinta y cinco registros, treinta y cinco clasificaciones de aproximadamente dos mil ochocientos pesos cada una, lo que nos da aproximadamente un gasto de cien mil pesos. ¿Por qué ciento cincuenta mil? ¿Falta...? Sí, faltan más trámites. ¿Falta más? Obviamente se hace la propuesta ciento cincuenta mil pesos para el... Primero, primer término, para localizar esas, para pagar, ya se hicieron los pagos que hay que, solamente hay que actualizar y nos faltan algunos también pagos que posiblemente no se nos vayan a todos los cincuenta mil pesos restantes, aproximadamente. Pero obviamente para otra vez no repetir, ese es el presupuesto que se está haciendo, insisto, presupuesto. Todavía falta el resultado de esas búsquedas, cuáles sí coinciden, cuáles no coinciden, para en su momento darle otro procedimiento a las que no pasaron. ¿Y vamos a estar en condiciones de utilizar la marca Ciudad para la Feria? Sí. Yo creo que ya estamos en condición. No, la marca ya... Pero para utilizarla, claro. No, ya están los pagos, ya tenemos algunos resultados, nos faltan otros, desde luego otros procesos, pero ahora sí que yo creo que sí va a alcanzar. O sea, eso lo platicamos de hace como unos 15, 22 días, que era un tema. Para mí, jurídicamente, sí va a alcanzar. Ahora sí que la parte operativa esperemos que también nos alcance, que es lo de menos. Sí, en la técnica ya está. Sí, ok, gracias. Sí, en la técnica ya está. Ahora sí les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación al presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2020 de 602.300.788.14 pesos a 608.568.326.50 pesos. Asimismo, se autorizan los ajustes presupuestales y reprogramaciones que se especifican en el dictamen anexo. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso H. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Cultura donde solicita, primero, se autorice la contratación de las pintoras de las ciudadanas Juan Elisa Villanueva Santos, Mariana de Anda Barba, Gabriela de Anda Barba, Norma Leticia Peña Aldrete y Claudia Padilla Barba para la creación de la Galería de Presidentes Municipales en Tepatitlán de Morelos, Jalisco a través de la realización de pinturas al óleo de cada uno de los expresidentes municipales. Segundo, se apruebe para que se realicen 60 obras con un costo de cuatro mil pesos por cada pintura terminada, dando un total de doscientos cuarenta mil pesos que serán erogados del presupuesto de egresos dos mil veinte, proyecto ciento dos, patrimonio cultural de Tepatitlán, partida quinientos trece, bienes artísticos, culturales y científicos, recursos diez mil cien, recursos diez mil cien, perdón. Tercero, se autorice que la forma de pago a las pintoras sea bajo el régimen de asimilados a salarios. Es cuando. Tiene el uso de la voz el arquitecto Gustavo de Jesús Navarro González, presidente de la Comisión de Cultura. Muchas gracias, presidente, con su permiso. Quiero ampliar un poquito la información de esta petición que, bueno, mientras la mencionaba nuestra secretaria general, pues queda muy claro, ¿no?, de dónde va a salir el fondo, de qué proyecto, de qué partida y qué es lo que se pretende. Pero este proyecto tiene unos objetivos que es lo que quiero explicarles y ustedes cuentan con esa información en el expediente que conforma esta solicitud. Voy a dar lectura a los objetivos que es la realización de una galería de presidentes de Tepatitlán de Morelos. El objetivo es contribuir con el reconocimiento a las personas que ocuparon el cargo de presidente municipal de Tepatitlán de Morelos como administradores que fueron y tuvieron la responsabilidad y el reto de cumplir los fines de la función de la administración pública municipal. Hay un segundo objetivo que complementa el primero y dice transformar el espacio del salón de sesiones del honorable ayuntamiento en un contexto histórico de Tepatitlán de Morelos con la colocación de fijes de pintura de cada uno de los presidentes municipales que refleje el periodo de sus respectivas gestiones. Entonces, ese es el objetivo. Se pretende llevar a cabo 20, perdón, 60 obras, 60 pinturas de expresidentes que incluye presidentes y presidentes interinos. En un periodo que también ahorita les voy a explicar acerca de la lista que nos presenta esta petición, las obras pictóricas que se pretenden hacer serán en un formato de 40 por 30 centímetros utilizando la técnica de óleo a la pintura a través de la intervención de fotografías correspondientes a la fecha del ejercicio. Y estas pinturas se irán elaborando en un equipo inicial por cinco pintoras de aquí, de la cabecera municipal y se pretende que lo hagan en equipo para que no nos salgamos de la línea de lo que queremos presentar. Estas obras no incluyen los marcos es solamente el puro lienzo con el rostro de los expresidentes. Y aquí estamos anexando una lista de expresidentes a partir del año mil ochocientos. Si ustedes la quieren consultar, la tienen ahí en sus datos. esta lista que tenemos en nuestras manos consta aproximadamente de ochenta y tantos presidentes, pero solamente se van a realizar sesenta piezas. esto porque se pretende llevar a cabo en una primera etapa. Entonces, hay algunos que tienen un asterisco, si lo checan. Esos son los cuadros que se eligieron para esta primera etapa. y quiero a continuación mencionar algo breve acerca de estas pintoras y voy a iniciar algo de su obra, así brevísimo, nomás para complementar. La primera es Claudia Padilla Barba, esta artista ha participado en Mujeres en el Arte en el Centro Universitario en el 2018, Muestras Regionales de Arte en el Centro Universitario de los Altos 2009, 2010, 2011, Exposiciones de Ixtlán del Río, ha participado en Exposiciones en Puerto Vallarta y en las Galerías del Congreso del Estado. En el caso de Norma Leticia Peña Altrete, ella ha participado en diversas exposiciones individuales y colectivas sobresalen las realizadas en el Patio del Congreso del Estado en diciembre de 2017, titulada Exposición Pictórica Lo que Amo, Gabriela de Anda Barba, lleva 18 exposiciones en la Casa de la Cultura de la Cabecera Municipal, 13 exposiciones colectivas en Cualtos, una exposición en San Miguel de Allende, Guanajuato, 2013, en el marco del 13º Encuentro Internacional de Convivencia y Humanidad Universal junto con la rusa Masha Vinogradova, una exposición colectiva en la Casa de la Cultura de Exico, Veracruz, en el 2013, dentro del marco de la 24ª Convención de Ciudades Hermanas. La pintora Elisa Villanueva ha realizado muestras regionales en el Centro Universitario de Los Altos en el 2012, ha participado en la exposición plástica de Tepatitlá, Congreso del Estado de Jalisco, en Guadalajara, ha realizado exposiciones colectivas, una exposición llamada Martín Ramírez en el imaginario de los artistas plásticos, colectiva Ruta Plástica de Jalisco, dando la cara, es el título de esta exposición, en San Miguel, Zapotitlán, Poncitlán, Jalisco, y termino con Mariana de Anda Barba, que tiene estudios de pintura, ha realizado exposiciones, varias, en el año 2008 inició como instructora de pintura en la Casa de la Cultura en Tepatitlán y hasta la fecha conserva este trabajo con clases en Capilla de Milpillas, Tecomatlán, Capilla de Guadalupe, Mezcala, Pegueros y San José de Gracia, así como en las colonias Aguilillas y San Gabriel. Bueno, su historial que estoy presentando es mucho más amplio, yo traté de elegir cosas que resaltaran su obra para que veamos que estas pintoras no son improvisadas, son personas que tienen el talento y que lo han demostrado y que han participado en varias exposiciones y que siguen dando frutos y queremos por eso solicitarles la contratación de estas cinco pintoras para llevar a cabo este proyecto. Muchas gracias. Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros regidores. Regidor Gustavo, nada más preguntarle si hubo convocatoria para las pintoras o cómo fue la selección. Eso es lo único. Creo y he escuchado muy buenos comentarios de ellas, sé que son muy buenas pintoras. Nada más eso, no supe de dónde salió. Es muy buena pregunta, regidora. Yo también la tengo. Sí, no, desconozco ese dato. Obviamente, son personas que tienen cercanía con la Casa de la Cultura y que las conocemos en el ayuntamiento. Entonces, se eligen estas cinco. Como lo hice, mencioné en un momento, van a trabajar en equipo. Sin embargo, ellas van a iniciar el trabajo. no estamos mencionando que ellas van a concluir el trabajo. Esta es una primera etapa. Sí, entonces, habrá un momento donde quizás tengamos la participación de otras artistas. No tengo el dato exacto de si hubo una convocatoria. Me atrevo a decir que no, pero no tengo la certeza de que se haya hecho por convocatoria. No me quedó claro que no van a concluir las obras. A ver, explíquenos, regidores. Bueno, si una de las pintoras inicia su pintura, pues la tiene que concluir. Obviamente, ¿no? Pero yo mencionaba en un momento que la lista de presidentes es más grande, 60. Entonces, esta es una primera etapa de 60 obras y quizás en la segunda etapa participen otros artistas. Entendido. Muchas gracias. Gracias. ¿No alcanza el micrófono? No, hasta ahí da el micrófono. Adelante, Chacho. Hasta ahí da el cable. Bueno, por lo menos no fue como una adjudicación directa, sino invitación a cinco. Y hubiera estado mejor que hubiese sido una convocatoria. Aparte, conozco a varias de las pintoras de aquí, pero yo, me surgen otras preguntas. Cuando estuvimos armando el presupuesto de egresos 2020, era una de las cosas que a mí no me agradaban tanto porque hay más necesidades en otras áreas y esto no es tan importante. Aunque entiendo también que no es un presupuesto tan amplio y que estamos en buen precio. pero me preocupa por ejemplo los marcos. No hay marcos. Las pinturas van a tener que tener un marco. ¿Cuánto nos va a costar esos marcos? Si las pinturas nos cuestan cuatro mil cada una, los marcos, ¿cuántos? ¿Dos, tres, cuatro mil, diez mil? O sea, no sé, no, desconozco, pero si hubiera estado mejor que el proyecto se presentara de forma completa. ¿Dónde va a estar la galería? Yo desconozco, es más incluso a lo que dice Víctor del tamaño. Se me hace muy pequeño cuarenta por treinta. No, no. Bueno, ¿es dónde debe de estar? Ah, va a ser tipo las salas de ayuntamiento de municipios como la zona metropolitana. Bueno, si ya nos tendríamos que poner de acuerdo todos, pero ese es el proyecto que se trae. La sala de, la galería de presidentes de la sala de regidores. Sí, perdón, presidente, con su permiso. Ese es el objetivo. Si nosotros lo tenemos a bien, podemos tomar una determinación diferente, ¿no? O sea, si no estamos de acuerdo en que sea en ese lugar, podemos hacer una propuesta. El objetivo es ese, sin embargo, es una propuesta inicial acerca de la colocación de estas obras, pero finalmente nosotros podemos decir, no nos parece conveniente aquí, proponemos esta otra área, no habría ningún problema en que lo analicemos. Muchas gracias, regidor. De acuerdo a la frecuencia en que van a hacer entregar las pinturas, dice que van a entregar una pintura por pintura por mes, van a estar entregando cinco pinturas por mes. Lo que quiere decir, ahí viene, aquí viene en el oficio, ahí viene, dice que van a entregar una pintura por mes. ¿Puedo aclararlo un poquito? A ver, antes de, el objetivo es que por lo menos, no que tengan que entregar una por mes, por lo menos una obra por mes. No sé quiénes hayan pintado, quiénes tengan aptitudes artísticas aquí, pero cuando se hace una obra de cualquier tipo de toque artístico, la inspiración no se tiene todos los días ni en todo el momento. O sea, no es un trabajo que digamos, me lo quiero mañana a las diez de la mañana. Entonces, es un promedio de un mes, obviamente, para que las artistas se pongan las pilas, ¿no? Y no retrasemos el trabajo. Sin embargo, no es tan sencillo decir, ahorita voy a pintar, ¿sí? Hay momentos para hacer un trabajo de esos, ¿no? Pero es, se les está dando ese tiempo para que salgan en el promedio que tenemos contemplado salga el proyecto. Perfecto. Sí, nomás, les comentaba esto, pues, la razón de que dice uno de los acuerdos previos es que las cinco pintoras estarán trabajando en equipo para garantizar la fidelidad de la imagen en cada uno de los presidentes y la entrega de un cuadro por medio por mes por cada una de ellas. Y eso iba yo, o sea, si, por ejemplo, entregaran en promedio uno por mes, el trabajo va a tardar un año, van a ser doce meses aproximadamente. Mi propuesta sería que con anticipación se resolviera el asunto de los marcos porque de aquí a ese tiempo si nos juntamos otra vez para resolver el asunto de los marcos yo considero que va a ser un poco tarde y sería interesante desde un momento en cuanto estén las primeras pinturas ir viendo cuál es el marco más adecuado, el mejor, el menos costoso, el más adecuado para que ya se pudiera ir de repente poniendo las pinturas donde fuera conveniente para que a ratito nos queden arrumbadas o se deterioren también por el uso. O sea, nos da tiempo, nos da margen de tiempo de doce meses para poder tomar decisiones previas y que a los doce meses cuando esperemos que sea la mejor menos diez meses que ya tuvieran pues una preparación adecuada a los cuadros y un lugar adecuado. Ese era el sentido de mi intervención. Bueno, decirles que se les va a dividir a repartir a las pintoras las fotografías o sea, la fotografía que van a dibujar y la mayoría conocemos a las cinco pintoras y yo estoy segura que no va a ser una por mes, estoy segura que van a ser mínimo dos por mes. O sea, son muy buenas para pintar y su espacialidad son rostros. Entonces, les aseguro que en cinco o seis meses está terminada la primera etapa. Adelante, Concha. Bueno, compañeros, mi intervención es a lo siguiente. Yo creo que la idea está excelente, me encantó la idea cuando la presidenta nos lo presentó, vimos algunos avances de algunas pinturas, todo está muy bien. Nada más sí me gustaría que la comisión no digamos ya las tenemos y ahora ¿dónde las ponemos? ¿Sí? Hay que hacer los proyectos en conjunto para dónde, cómo y cuándo, no como compras una sala pero no te cupo en tu casa. ¿Sí? Vamos haciendo el proyecto bien, hacer un render, dicen aquí, bueno, vamos haciendo un render, cómo queda, este, cómo se vería, todo. Yo creo que si ya se va a aprobar esto, no esperarnos a que además lo que vayan entregando se pueda deteriorar, saber dónde se van a almacenar, hay muchos avances que hay que ir teniendo y que en la comisión podríamos ir analizándolos para subirlos al pleno con todos y cada uno de los regidores y sepan. Yo creo que el trabajo está excelente, la idea me encantó, conozco a las artistas que lo van a hacer, también creo que son unas excelentes retratistas y bueno, pues ahora no nos queda más que hacer nuestro trabajo bien para que esas obras luzcan de la mejor manera. Me refiero bien a tener listo el proceso de cada una de las pinturas y qué es lo que se va a hacer con ellas, cómo se van a marcar y cómo se van a acomodar. Gracias. Gracias. ¿Puedo? Delante. Bien, antes de que voten a favor de este punto. No, nada más agradecerles tanto la regidora Conchita como Demetrio, el regidor Demetrio forman parte de esta comisión y me parecen muy oportunas las dos propuestas. Vamos a empezar a trabajar con eso de los marcos y acerca de la colocación que la propuesta inicial es esa, que sea en esta sala, pero lo revisaremos si es apropiado, si es adecuado colocarlos aquí, ¿verdad? Y decirles que lo que mencionaba el regidor Rigoberto, yo estoy de acuerdo que hay muchos proyectos, sin embargo, bueno, el objetivo es acrecentar el acervo cultural e histórico de nuestro municipio y acuérdense que no todos son baches, sino todos son este, la luz. También, si hablamos hace ratito de un punto de conciencia acerca de de lo que está pasando, el hacer este tipo de obras nos hace personas más educadas y eso resuelve muchas cosas en nuestra sociedad. Muchas gracias. Precisamente, quería poner esta parte porque también es un trabajo, un proyecto histórico también. Imagínense ver físicamente en un cuadro al presidente José Ana Casillas que estuvo de presidente en 1886 que pueda los alumnos, ciudadanos que podamos conocer y parte de la historia me parece que es importante. Además, que también es muy grato cuando uno visita a presidentes municipales inclusive de zona metropolitana, pero también aquí de la zona de los altos, es bonito, es agradable que tengan, que reconozcan a los presidentes municipales que hizo el periodo y bueno, me parece que rescatar también esta herencia histórica es lo que tenemos que reconocerlo, ¿no? Es cuanto. Bueno, les pido levantar sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Bueno, me abstengo yo porque, por cuestiones familiares. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la contratación de cinco pintoras para la creación de la galería de presidentes municipales de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, tal como se especifica en el dictamen respectivo. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso I. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Prevención donde solicita primero, se autoriza la creación del grupo de búsqueda de personas en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el cual apoyará a la Comisión Nacional de Búsqueda y a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco en cumplimiento de sus atribuciones. Segundo, se designa el comisario de Seguridad Pública y Tránsito como responsable del grupo de búsqueda de personas del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, quien deberá proceder de inmediato a integrarlo y a garantizar la disponibilidad inmediata del personal que forme parte del mismo, el cual deberá estar capacitado en materia de búsqueda de personas, cumplir con la certificación respectiva y acreditar reunir los criterios de idoneidad emitidos por la Comisión Nacional de Búsqueda debiendo cumplir las disposiciones establecidas en la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en la Ley Nacional de Registro de Detenciones y demás normativa aplicable. En caso de ausencia del designado comisario de Seguridad Pública y Tránsito será suplente el mismo al subdirector de Seguridad Pública del municipio. Transitorios, primero, el presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación y deberá ser publicado en la Gaceta Municipal. Segundo, el designado responsable del grupo de búsqueda de personas del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, deberá integrar el mismo dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente acuerdo. Estudiarlo por escrito dentro de los cinco días hábiles siguientes a la Comisión Nacional de Búsqueda a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco así como al Consejo Estatal de Seguridad Pública. Dicha notificación al menos debe establecer lo siguiente fecha de creación o designación del grupo de búsqueda de personas la estructura básica del mismo en nombre del titular quién será el enlace debiendo proporcionar su cargo en la institución de seguridad y medio de contacto así como los datos respecto de su suplente con la finalidad de garantizar la comunicación del municipio con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco. Tercero, una vez realizada la designación de los servidores públicos que integrarán el grupo de búsqueda de personas del municipio de Tepatitlán el personal que lo integra deberá ser especializado y capacitado a fin de cumplir con la certificación respectiva conforme a los lineamientos que emite la Comisión Nacional de Búsqueda y demás establecidos en las normas aplicables. Cuarto, a fin de implementar un mecanismo ágil para el intercambio inmediato de información respecto de las personas desaparecidas o no localizadas así como de personas detenidas por parte del grupo de búsqueda de personas del municipio de Tepatitlán y en tanto se cuente con los medios para capturar los datos correspondientes en el registro nacional de detenciones el responsable del grupo deberá informar de manera inmediata y por medio de comunicación de que disponga a la Comisión Nacional de Búsqueda y Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco lo relativo a las personas privadas de su libertad en todos los centros de detención administrativos o de otra índole que sean competencia municipal de igual manera deberá informar de las personas que se encuentran internadas en albergues públicos privados y de asistencia social del municipio en los términos que establece el artículo sexto transitorio del decreto que expide la ley nacional de registro de detenciones es cuanto nuevamente síndico tiene el uso de la voz todo gusto presidente compañeros regidores y regidoras este es un tema muy sentido a nivel nacional en Jalisco y en Tepa tenemos algunas características también nos visitó en esta comisión nos visitó la comisionada estatal de búsqueda de desaparecidas de personas desaparecidas y nos está invitando a que Tepatla nos sumemos a este gran proyecto es un proyecto insisto que no debería de pasar no debe de ser que contempla varios ejes número uno es la persona que hace el reporte en el municipio cuando tiene alguna presunción o hay la denuncia inclusive vía telefónica de que una persona está desaparecida activamos en el municipio un protocolo previamente una capacitación que nos van a brindar de parte de la comisión estatal de búsquedas de personas desaparecidas y no nos vamos a esperar nosotros 48 horas hasta que denunciemos a la agencia del ministerio público al fiscal y bueno activamos un protocolo y se va a conformar de parte de seguridad pública un grupo de búsqueda insisto en el cual va a atender este tipo de denuncias anónimas que pueden ser también en este en esta comisión que vamos a conformar cuando nos recibamos alguna denuncia no se va a preguntar y se va a respetar mucho el hecho de de la desaparición ni se va a preguntar el motivo le vamos a entrar a todos los temas también tiene que ver eso por un lado por desapariciones por un tema como de víctima pero también tiene que ver con las personas y lo publicamos en la comisión con las personas que están en la calle ¿no? en situación de calle que también son de otros estados o de otros municipios y llegan a Tepatitlán o personas adultas que también pierden de repente la conciencia y suben un camión y llegan a algún punto y llegan desaparecidas tener un padrón una lista un listado de esta persona de donde es o quien lo está buscando características inclusive de otro estado también pero también nos vamos a meter al tema de los albergues porque también en los albergues privados particulares inclusive si tuviéramos nosotros también de públicos que no es el caso de momento también tenemos que tener esa lista porque hay gentes jóvenes o personas adultas que ingresan a centros privados de alcoholismo o inclusive de drogadicción y no sabemos también de dónde son o quiénes son y lo están buscando los familiares me parece que en la comisión le dieron el sí yo estuve de invitado y me parece una buena propuesta para que Tepatitlán pues nos adherimos a este proyecto y en 30 días tenemos que manifestar cuántos elementos cuánta fuerza de seguridad pública vamos a convocar el responsable va a ser directamente el comisario el suplente es el el 02 el sub el comisario y bueno a partir de ahí empieza una capacitación previa a estos elementos que van a trabajar en el tema es cuanto adelante sí con su permiso este es un punto muy importante que sabemos que muchas personas ya viven esta desaparición desaparición de un hijo de un familiar y que aunque uno quisiera poder atenderlos no sabíamos cómo llegar a una a una respuesta o alcanzar algo más que el puro atenderlos estuvimos ahí presentes y la logística el tema el proyecto la forma en que están ellos ya en la red que armaron pues es muy importante y qué bueno que Tepatitlán esté en sintonía con las necesidades y con un programa de esta magnitud para que en el menor tiempo se pueda atender algo tan lamentable como posiblemente es más de sufrimiento una desaparición que la propia muerte entonces este las mamás recurren a nosotros y uno a veces se queda igual que ellas sufriendo pero eso no es lo que nos toca nos toca dar respuesta entonces en apoyo a este programa nos va a ayudar mucho para nosotros hacer un buen trabajo para las personas que no lo piden es cuanto adelante con chica una pregunta ¿cuántos elementos son los que van a capacitar? la pregunta precisamente la hacíamos en la la pregunta en la comisión la comisión es tal manifiesta que para TEPA 5 o 6 elementos son suficientes para activar los protocolos necesarios pero nos decían que si podíamos todos los elementos si quisiéramos podían podían estar preparados que era mucho mejor lo necesario son 5 o 6 pero nos daban la oportunidad el el personal que quisiera prepararse era bienvenido ¿cuánto tiempo dura la capacitación? no nos manifestaron ahí pero me refiero bueno nosotros tenemos 30 días nada más insisto para proporcionar los nombres y el estado de fuerza que van a trabajar en esos protocolos y a partir de ahí bien las capacitaciones ahí si nos nos quedamos cortos hasta fin de que nos en grado caso que aprobemos automáticamente nos damos el pase para ya sentarnos a ver las mesas de trabajo e inclusive los contenidos también porque tampoco perdón también no nos quisieron dar cantidades ni cifras seguro lo preguntamos también a la comisión porque al final esto es muy serio pues también que insisto y también quizá en algunos municipios se eleva la cifra porque no tanta o no al 100% son personas desaparecidas por un tema de delito sino también por extraviados o no demencias insisto lo que platicamos bueno tengo otras dos dudas una de mis dudas es como se va a escoger el personal que se mande a capacitar y mi tema es por esto porque probablemente al al que está capacitado para búsqueda y algo así le dan un por su grado de estudios que tiene una capacitación mayor pues gana un poquito más es importante que se escoja realmente a quien creen que tiene la habilidad y la capacidad la seguridad de las personas desaparecidas en algún en algún momento trajeron de Coparmex una plática para para saber cómo actuar en ese momento y es una situación muy pero muy delgada un hilo muy delgado donde la búsqueda y rescate puede caerse a algo desastroso si no está bien hecho entonces si es muy importante cómo con qué elementos y cuál es el protocolo que se va a seguir porque es la seguridad de la gente de nuestro municipio que claro que lo necesitamos sí sí lo necesitamos pero tenemos que saber cómo es un hilo muy delgado y se puede romper a lejos de ayudar estorbar ese ese tema ya lo va a traer el comisario directamente entonces les pido levanten su mano los que estén a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la creación del grupo de búsqueda de personas en el municipio de Tepetlán de Morelos Jalisco el cual apoyará a la Comisión Nacional de Búsqueda y a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco en el cumplimiento de sus atribuciones de igual manera se aprueban los demás puntos del dictamen anexo les pido un receso de cinco minutos reanudamos la sesión le solicito a la Secretaria General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso J si con su permiso este es un dictamen de la Comisión de Planeación Desarrollo Urbano y Obra Pública colegiado con servicios públicos municipales para que primero en seguimiento con el proyecto denominado rastro digno se autoriza llevar a cabo el proyecto ejecutivo del biodigestor consistente en obra civil geomembrana HDPE tuberías y accesorios y equipos lo anterior por un monto de hasta 975 mil 940 pesos segundo se autoriza la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública lleve a cabo la ejecución por adjudicación directa en virtud de estar apegado a lo que establece el artículo 43 referente a los procedimientos de contratación de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios tercero la cantidad que se adjudique será tomada de la partida 612 edificación habitacional recursos 60 213 para la construcción de biodigestor aereadores y montaje de estructura en la sala de despiece de cerdos es cuando nuevamente elegido Luis Arturo tiene el uso de la voz en la comisión que tuvimos en la comisión colegiada nos exponían para continuar con el proyecto de rastro digno la situación del biodigestor recordemos que el biodigestor es parte de todo el proyecto completo del rastro digno en el apartado número uno pues es el el seguimiento del proyecto como tal denominado rastro digno para que se autorice llevar a cabo el proyecto ejecutivo del biodigestor en el apartado segundo quisiera que se modificara y quedara de la siguiente manera se autorice a la jefatura de desarrollo rural dependiente de dirección de promoción económica para que se lleve a cabo la ejecución por adjudicación directa en virtud de estar apegado a lo que establecen los lineamientos de operación para el programa de mejoramiento de rastros rastro digno publicado el 30 de abril del 2019 por la secretaria de agricultura y desarrollo rural a través de la dirección general de fomento agropecuario y en el apartado tercero que quede como está entonces la modificación del apartado segundo entonces la solicitud aquí es en el apartado primero continuar con el proyecto para la se elabora el proyecto ejecutivo del biodigestor el segundo con la modificación que se mencionó y el tercero donde se menciona de dónde se tomará de qué partida corresponde este recurso es cuanto adelante regidor muchas gracias se tiene que decir lo tenemos que decir la fracción del partido acción nacional vamos a votar en contra porque es un tema de adjudicación directa lo platicamos en la comisión yo sé que les les cansa escuchar siempre lo mismo pero la la licitación pública es el procedimiento de contratación que por regla general debería utilizarse en el servicio público en la contratación de servicios de las compras en la obra pública y el tema de la adjudicación directa es la excepción e incluso hay ciertas situaciones a seguir para que sea una adjudicación directa y aparte no abona la rendición de cuentas a la transparencia ni a nada no estamos en contra de la adjudicación directa yo recuerdo incluso que en el primer debate que tuvimos cuando fuimos candidatos que organizó el colegio de arquitectos firmamos incluso un compromiso de que todas las obras que se fuesen a hacer en la administración 2018 2021 iban a ser licitadas o a través de un comité de obra pública y desgraciadamente no ha sido así el caso muchas han sido por adjudicación directa en este tema del biodigestor como muchos temas luminarias las primeras obras públicas que se autorizaron es que los tiempos los tiempos y los tiempos nos alcanza yo en este tema si quiero comentarles que el el proyecto del biodigestor fue aprobado aproximadamente a mediados de noviembre el 12 de diciembre se comentó en la comisión del 26 de febrero que el 12 de diciembre del 2019 llegó el dinero aproximadamente a mediados de diciembre y se solicitó una prórroga este dato nos lo pasó el síndico el 11 de diciembre ahí no ya no no me cuadra pues seguramente la prórroga se solicitó después de que llegó el dinero y el 30 de diciembre nos contestan del tema de la prórroga bueno el 24 de enero aproximadamente se abre el SIAC para los temas contables administrativos y poder registrar proyectos o sacar el dinero que se yo pero tuvimos un mes del 24 de enero al 26 de febrero para que esta obra fuera por lo menos a invitación a cinco este proceso que lleva aproximadamente tres semanas así no lo comentó el director de obra pública que incluso él él sugería que fuera por invitación a cinco este tuvimos un mes para trabajar eso y nos hizo ese día de la comisión del 6 de febrero comentamos el porqué si hay la buena relación con el gobierno del estado y si hay la buena relación con la secretaría con la secretaría de agricultura y desarrollo con alberto es que por qué no pedirle una segunda prórroga o por qué no pedirle que nos dijese por qué por qué tenía que estar la obra en marzo y platicamos también que la obra tardaría aproximadamente dos meses entonces ya no concuerda con la información que nos daban de que la obra tenía que terminarse en marzo y por eso no podía hacer esa invitación a cinco tenía que ser ya una adjudicación directa total acordamos eso nos citaron de nueva cuenta el día el lunes pasado para ver que había pasado por esa prórroga pero pues nunca se pidió esa prórroga nunca se pidió todo lo que estoy comentando aquí lo platicamos en la comisión hace 15 días no aprobamos una adjudicación directa para el tema del núcleo de la feria por lo mismo incluso el presidente de la comisión de obra pública el regidor Luis Arturo y yo previo a la sesión comentamos eso porque el dictamen venía por adjudicación directa y decidimos que no mejor la cambiamos a invitación a cinco y la fiesta ya está encima yo lo que sí les pido es porque siempre nos dicen que los tiempos los traemos encima porque nos dicen una cosa y hacemos otra cosa porque si hablamos de honestidad de rendición de cuentas y transparencia pues nomás lo hablamos porque realmente no lo estamos haciendo yo estoy seguro que si en ese mes hubiera trabajado este proyecto hubiera salido a invitación a cinco y no una adjudicación directa y como dije en la comisión alguien tendría que pagar los platos rotos alguien no hizo su tarea y sé porque lo platiqué con algunos de ustedes que están de acuerdo con ese tema no puede ser posible que hayan dejado pasar un mes a veces pienso que es con un tema de dolor ya lo decía el síndico a ver en este tema confíen en nosotros la bronca es que ya no hay tanta confianza ya hay desconfianza porque hicieron pasar un mes sin ver este tema si hay algún culpable creo que los platos rotos alguien los debe pagar bien presidenta bueno vamos a aclarando algunos temas me parece que regidor con todo respeto difiero algunas consideraciones tuyas pero bueno vamos poniendo como orden para que vean que también al final todos los regidores que aquí estamos hacemos lo mejor que podemos este recurso se nos entrega se nos entrega tarde esta gestión la hicimos en junio julio fíjense nada más hasta cuando nos entregan el dinero la saber la pregunta es en que no te quedo claro de lo mío que de la prórroga si lo que dije fue que cuando el 12 de diciembre solicitamos la prórroga el 12 para el 15 de diciembre de diciembre perdón ya estaba todo cerrado los 15 días prácticamente se cierran automáticamente presento yo la solicitud de prórroga la primera por 90 días y no me contestaban hasta en tanto al finales de diciembre se los platiqué es correcto ok seguimos avanzando me dicen que si la primera prórroga adelante empezamos a caminar empieza entonces también el rastro digno empieza a hacer solicitaciones de camiones de temas y empieza también el rastro de conejos también a trabajarse se tiene que entregar el mes de marzo no por la saber sino por la secretaría de hacienda y necesitan ellos derechos porque 90 días no alcanzó no alcanzó el término para arreglar todo insisto arreglar todo al final es la obra pública la infraestructura pero todavía no hemos alcanzado ni el tema de las licitaciones ahora hay que aclarar también jurídicamente por los precios si se puede adjudicar directamente no hay que engañarnos ni tampoco en un tema de honestidad estamos siendo todos honestos y la transparencia estamos en transparentes aquí el tema es a todos nos hubiera gustado que hacer una licitación desde enero en eso coincido contigo y el día martes cité al jefe de rastro en mi oficina y claro que le llamé la atención porque ni la regida de norma ni tu servidor que yo soy responsable de tal proyecto como síndico como representante del ayuntamiento pues la verdad es que una encomienda el trabajo a las dependencias y los dependientes tienen que trabajar y nosotros nos llega la emergencia y créanme no más porque tengo muchas llamadas a ver presionando en el sentido de que si no tengo que regresar el dinero tengo que regresar el dinero y tenemos que actuar este tema de la adjudicación directa es una decisión creo yo la más adecuada porque si no tenemos que regresar ese dinero si hay un tema de una omisión claro que la hay y eso ya lo hicimos pero yo también quería saber hasta dónde era o hasta dónde era un tema de desconocimiento y fue un tema de desconocimiento porque hasta apenas ahora fíjense nos están diciendo que de obra pública no tiene que salir el proyecto tiene que ser de desarrollo rural y lo estamos corrigiendo ahorita y no es un tema municipal es un tema que nos baja la información allá también es decir vaya por eso decía que este tema es aparte de las otras consideraciones ahora bien digo en ese momento no había nada escrito pero aquí tengo ya la segunda prórroga les había dicho ustedes les hablé desde la semana pasada a saber por teléfono me sabes que Alfredo no hay condiciones porque tú quedaste en una prórroga 90 días que se tienen que hacer y nada más a ustedes se las dimos hay municipios que ya casi terminaron y que crees acudicación directa todo porque dio las los tiempos nosotros nos fuimos a una licitación nos fuimos a una invitación a cinco personas nos vamos yendo y fuimos trasladando los tiempos tiempos que ya no teníamos es una decisión es que tenemos que tomar la cuenta y tenemos que agarrarlas también insisto nos hubiera gustado licitación y pública y abierta y nacional eso es lo que queremos los tiempos no nos dan y hay que reconocer también esa parte hay que ser responsables porque no vamos a entregar ningún dinero no tenemos mucho dinero para la gestión y vamos a regalar insisto y que no se venda otra cosa se adjudica directo porque la ley te lo permite y aquí no vamos a mandar a llamar a un comité mixto porque el comité mixto no alcanza la cantidad si se puede hacer un tema de invitación a cinco claro que se puede hacer los tiempos no nos dan los tiempos no nos dan por más que queramos y yo no voy a entregar insisto esta parte ahora bien que no cuadra el tema de que en dos meses terminamos y va a pasar de marzo la secretaria de Hacienda quiere todo fundamentado y documentado si la estructura infraestructura tarda poquito más no pasa nada cierto no es cierto Toño así es a nosotros nos urge que terminemos porque porque un video de gestor por ejemplo ya terminamos ese proyecto importante del rastro y con ese video de gestor todo el excremento de todos los animales lo vamos a convertir en metano que es un momento de energía o si vienen compostas fertilizantes que nos van a ayudar son importantes los temas y tenemos que jugar el riesgo también y no se confunda el tema de que es por falta de honestidad o de claridad estamos claros en el tema y de frente a las cosas si hay un error si hay un error pero nos brincó al final a la norma y a tu servidor es todo no hay nada aquí con todo gusto pueden ver la segunda prórroga aquí está la presente el mismo lunes inmediatamente por la petición de ustedes porque yo les decía no tienen confianza lo presentamos sin problema y con pero con esto estamos demostrando también allá en saber que al final de cuentas estamos en la búsqueda y está negada pero no por escrito por teléfono me lo van a por escrito no más que por los tiempos apenas el martes el lunes la entregué por vía escáner vía correo por lo rapidez y ahí el martes se presentó aquí está el documento es decir créanme que no está nada oscuro aquí el tema que nos gustaría precisamente eso pero a veces que creen los recursos tenemos que ejecutarlos y tienes que tomar decisiones y riesgos y ese riesgo lo estamos tomando nosotros y todo legal de hecho y no se confunda mi síndico este yo nunca dije que fuera fuera de la ley dije la ley contempla estos temas y la adjudicación directa es en casos excepcionales y eso no abona a la rendición de cuentas entiendo trabajé en el gobierno estatal entiendo que hay programas donde los recursos llegan a finales del año del ejercicio fiscal y los tienes que comprobar fiscalmente hablando y que las obras continúan y que incluso llega enero febrero marzo y las obras siguen continuando pero aquí el tema es que la lana ya estaba el tema es que tuvimos un mes para ver eso no está discusión de que si es bueno o malo no por supuesto esto es bueno y se los dije en las comisiones y siempre se los he dicho no se está en contra del fondo sino las formas y casi exclusivamente en los temas de obra pública es cuando más adjudicaciones directas nos hemos encontrado si hay alguna omisión si hay algún desconocimiento creo que deberían de hablar con los jefes encargados de este tema pero se pudo haber hecho por imitación a cinco por lo menos conchita a ver aquí ahorita se cambió cómo va a quedar la el el dictamen me llama algo la atención cambian el dictamen porque ahora el proyecto lo tendría que hacer ¿quién? desarrollo rural desarrollo rural el proyecto se le tendrá que comprar a la persona que ya lo hizo o cómo lo van a manejar porque el proyecto estábamos hablando ese día dijeron que ya no daba tiempo de hacerlo de otra forma porque se tendría que hacer un nuevo proyecto eso llevaba más tiempo y entonces la obra no se terminaría a tiempo entonces si ahorita se está cambiando que el proyecto lo tendría que hacer desarrollo rural si va a empezar de ceros tampoco le va a dar tiempo ¿sí? y otra perdón yo en la comisión había solicitado que cuando nos mandaran los documentos nos mandaran la respuesta de la fecha del primer la primera prórroga tampoco se mandó yo sinceramente les voy a decir una cosa siento que estamos aquí haciendo un reality show que estamos jugando que estamos jugando a la democracia yo creo que esto lo tenemos que tomar en serio que cuando se queda algo en una comisión que se quede por escrito se haga y se dé seguimiento no podemos seguir jugando a que somos los regidores pero a ver cuando te doy la respuesta cuando a mí se me dé la gana cuando te tomo en cuenta les voy a decir el porqué es mi molestia porque detrás de todo esto yo les digo estoy a favor del proyecto más no de la forma y de esto pero sí me molestó mucho escuchar que dijeron no importa ellos son menoría ustedes vamos a votar y de todas maneras se va a aceptar entonces para qué nos hacen perder el tiempo para qué nos hacen ir a una comisión a hablar y verlo de la mejor forma si a la hora de la votación ya saben que de todas maneras pues se va a hacer de la forma como ustedes quedaron y sin una información que a todos y cada uno de los regidores nos tiene que llegar en tiempo y forma esa es mi molestia ese es algo que creo que nos tenemos que concientizar todos y cada uno de nuestros compañeros que aquí estamos trabajando para el bienestar de Tepatitlán no por un partido político aquí estamos para trabajar por Tepatitlán y que todos y cada uno de nosotros nos tenemos que apoyar a mostrarnos los documentos cuando sea necesario y sobre todo que no te digan pues ahí ve y búscalo o sea no ve y búscalo ve y pídelo no te lo dan ¿a quién se lo pide si no te lo dan? te dicen que por transparencia o sea como como de que estamos jugando un reality show lo empecemos nada más la próxima vez por favor pues aquí anuncien que es un reality show que vamos a jugar a la democracia y que vamos a seguir si y a mí estoy a favor del proyecto estoy en contra totalmente de las formas gracias es cuanto si gracias otra vez este yo ayer tuve reunión como con unos 17 arquitectos estoy en un equipo de fútbol de ellos ya yo sabe que ahí juego los arquitectos y yo les estuve preguntando sobre el proyecto del biodigestor y pues nadie me supo decir que podrían hacerlo que la mayoría nunca ni siquiera lo ha escuchado entonces este a mí me dio un poquito de tranquilidad de lo que se aventajó en el proyecto porque en realidad los que pueden concursear y a los que pueden invitar pues ahora sí que tendrían que preguntar primero y cómo es entonces se va a la larga y arriesgan nada más a que se haga la la convocatoria desierta es lo único que yo ayer pregunté y creo que creo que sí si está bien que se haya concursado no estoy en discusión de eso pero yo creo que sí tenemos que apoyar el proyecto como dice conchita porque por lo que yo investigué no hay mucha gente que le entre a lo del biodigestor porque ni lo conocen en primer lugar eso es eso es mi comentario nada más que sí me di un poquito la tarea de investigar y es todo lo que quería comentar gracias entonces les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto con la modificación solicitada en contra abstención se aprueba por mayoría el acuerdo queda de la siguiente manera en seguimiento con el proyecto denominado rastro digno se autoriza llevar a cabo el proyecto ejecutivo del biodigestor consistente en obras civil geomembrana hdpe tubería y accesorios y equipo lo anterior por un monto de hasta novecientos setenta y cinco mil novecientos cuarenta pesos así como los demás puntos expuestos le solicito le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente corresponde al inciso k este es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio colegiado con educación innovación ciencia y tecnología para que primero el ayuntamiento el ayuntamiento de tepatitlán de morelos jalisco apruebe se suscriba con la secretaría del sistema de asistencia social del gobierno del estado de jalisco convenio de colaboración para la participación y ejecución del programa recreo educando para la vida apoyo mochila útiles uniforme y calzado escolar consistente en la dotación de mochilas útiles y calzado escolar aquí abajo falta la palabra uniforme es consistente en la dotación de mochilas uniformes útiles y calzado escolar a los estudiantes de nivel básico del sistema de educación pública mediante subsidio compartido dentro del ejercicio fiscal 2020 para aplicarse en centros educativos públicos de preescolar primaria y secundaria establecidos en el municipio a través del cual este municipio se obliga a aportar la cantidad de siete millones quinientos mil pesos la cual se determinó en el acuerdo del ciudadano gobernador en el que se establecieron los montos de aportación municipal para la ejecución del programa publicado en el periódico oficial El Estado de Jalisco el día 15 de febrero del año 2020 aportación municipal que se pagará en ocho parcialidades mensuales iguales que resultan de dividir el valor de la aportación entre ocho mensualidades a partir del mes de marzo y hasta el mes de octubre del año 2020 las aportaciones se deberán entregar a la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco dentro de los primeros diez días del mes al que corresponda la administración en la cuenta bancaria que se determine por la Secretaría de la Hacienda Pública y que y se contenga perdón y contenga en el convenio de colaboración y participación segundo se autoriza la asignación presupuestaria en el presupuesto de egresos del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco del ejercicio fiscal 2020 para llevar a cabo el pago de la aportación municipal en términos del acuerdo primero tercero se apruebe y se autoriza el encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal a realizar las adecuaciones presupuestales y administrativas que resulten necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones de pago en virtud de la aportación del municipio conforme al convenio de colaboración y participación para la ejecución del programa Recrea Educando para la Vida Apoyo de Mochila Útiles Uniformes y Calzado Escolar para el ejercicio fiscal 2020 para que para tal efecto se firme cuarto se apruebe y autoriza de manera irrevocable la Secretaría de la Hacienda Pública para en caso de incumplimiento en el pago de las aportaciones del municipio descuente de las participaciones federales presentes o futuras previo a autorización que obtenga el municipio del Congreso quinto el Ayuntamiento de Tepatitlán ratifica al ciudadano profesor Armando Preciado Ramírez director de educación como enlace municipal para que represente al honorable ayuntamiento dentro del programa Recrea Educando para la Vida Apoyo de Mochila Útiles Uniformes y Calzado Escolar para el ejercicio 2020 desde su inicio hasta su conclusión asimismo se le faculta para que realice y suscriba todos los actos e instrumentos administrativos inherentes a la recepción entrega y comprobación final de los apoyos sociales otorgados sexto se apruebe y faculta a los ciudadanos Marielena de Anda Gutiérrez presidente municipal ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez síndico municipal el ciudadano Salvador Hernández Cedillo encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal la ciudadana Lucía Lorena López Villalobos secretario general para que en nombre y representación del honorable ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos celebren todos los instrumentos jurídicos y administrativos necesarios a efectos de dar cabal cumplimiento al presente acuerdo de ayuntamiento es cuanto regidora Blanca tiene luz de la voz con su permiso presidente buenas tardes compañeros regidores en este punto es si ustedes lo tienen a bien celebrar el convenio de colaboración para la ejecución del programa Recrea Educando para la Vida que consiste en el apoyo de mochila útiles uniformes y calzado escolar para los alumnos de educación básica del municipio de Tepatitlán hacer invitación a cada una de las instituciones educativas para que capturen la información en lo que se refiere a cada uno de sus alumnos que ahorita se encuentran actualmente en sus centros escolares ya que ahorita estamos en el proceso de captura de la información de los alumnos en el caso de primaria que ahorita están actualmente de primero a quinto grado en el caso de preescolar los alumnos que ahorita actualmente se encuentran en segundo grado y en el caso de secundaria los alumnos que ahorita actualmente cursan primero y segundo grado informarles que ahorita en este momento contamos con la captura de 244 escuelas en la plataforma de Recrea que con una cantidad de 15.561 alumnos hasta el momento pero que seguimos invitando a los directivos para que completen la información de los alumnos ya que este proceso se lleva en dos etapas la primera etapa de los alumnos que ya les comenté y la segunda etapa que una vez que se hace la asignación de los alumnos una vez que inicia el ciclo escolar recaban la información de los alumnos de nuevo ingreso que en su caso de preescolar los alumnos que ingresan a segundo grado una vez que ya está la asignación de alumnos en el caso de primaria los que ingresan a primer grado y en el caso de secundaria igual los que ingresan a primer grado entonces contaríamos con una cantidad escolar de 22.000 alumnos 358 aproximadamente pero este dato no lo contamos ahorita no lo podemos confirmar porque es hasta que se sube completamente las dos etapas una vez que la información sea recabada pues se entrega en las dos etapas como ya se los mencioné y se entregan igual se entregarían estos apoyos al inicio del ciclo escolar cabe mencionar que es muy importante que en este proceso se le va a entregar en su totalidad educación básica que corresponde a preescolar primaria y secundaria y en lo que corresponde también a nivel de CONAFE entonces hoy en su totalidad se entregarán esos apoyos a todos los alumnos de preescolar primaria y secundaria es cuanto bueno otra vez de nuevo compañeros bueno tengo algunas preguntas el porcentaje del gobierno federal y del gobierno municipal como se va a manejar ya ahora creo que estamos ellos un 60 y nosotros un 40 el día de ayer tuve una reunión donde este me están apoyando con la compra de los uniformes sin con el mismo presupuesto que teníamos nada más para mochilas y zapatos nada más sería esto mochilas y zapatos ¿cuál es el costo que conlleva la mochila escolar con los zapatos? eso son ellos los que lo están haciendo es una compra estatal a mí me están solicitando siete millones y medio y con eso nos van a abastecer para los 24 mil alumnados todo zapatos mochilas y uniformes ¿qué cantidad se dio el año pasado? el año pasado fueron 14 14 millones de pesos 14 millones lo que aportó el municipio sí y esta vez siete millones y medio en esta vez fueron bueno fue un poco menos fueron siete millones y medio menos cinco que pusimos nosotros doce nosotros pusimos ochenta veinte la vez pasada ¿verdad? ahora es menos ahora este yo estuve gestionando con el con el secretario y pues me dio la oportunidad o sea ¿vieron? y nos están apoyando con eso de 60 a 40 bueno no sé qué porcentaje sea pero es mucho o sea mucho más nosotros aportaríamos nada más la cantidad de siete millones y medio ok siete millones y medio bueno es que sí deberíamos de saber más o menos porque estás hablando que todavía ni siquiera se tiene la cantidad de recrea exacta entonces estamos hablando de una cantidad de dinero ya sí se tiene está publicado con son doce millones ¿ah de lo que aportaría el gobierno del estado? no no de alumnos la cantidad de alumnos a los cuales se solicita acaba de decir blanca presidenta que aún no se tiene la totalidad de recrea pero es un aproximado ya lo tienen ellos yo ayer estuve ahí toda la mañana este un aproximado de 24 mil alumnos se tiene considerado hasta entonces yo creo que nos alcanzaría con el presupuesto que ellos tienen asignados porque en las estadísticas que hasta el momento nosotros tenemos en un aproximado son de 23 mil 400 alumnos aproximadamente entonces si ellos tienen hasta 24 mil quiere decir que una vez que se recabe la información tenemos por ahí un margen para que o sea se va a considerar hasta los que se inscriban pero tenemos un margen porque en las cantidades que nosotros tenemos de la actualidad de los alumnos tenemos 23 mil 400 aproximadamente entonces va a haber un margen por si hay más alta de alumnos otra pregunta quien va a tener el control de este programa el maestro preciado el va a tener el control porque el es el enlace el quedo como enlace me pidieron ayer un enlace y se designó el enlace pero el control ese es el enlace conchita ok el control mi pregunta es esta el va a tener el control el va a decidir en cuanto tenga el material la forma de entrega si bueno creo que es una forma de que se los hacen a todos se les entrega este con tal fecha los uniformes ahora uniformes zapatos y mochilas y ya nosotros tendremos que entregarlos el compromiso no sé este ya que compromiso tengan en el estado para entregar ese esos productos ahí si ya lo desconozco bueno mi pregunta va con este fin el año pasado ya se tenía en bodegas el material y no se entregaba porque no se permitía de parte del gobierno del estado entregarlo esa es otra cosa no es cuestión nuestra a nosotros pregúntanos lo del municipio y te lo contesto por eso pregunto el control quien lo va a tener porque no nos sirve de nada el maestro preciado las órdenes que se les den del estado él las va a acatar para o sea nosotros tenemos lo que nos diga el estado cuando nos entregue las los productos las mochilas uniformes y zapatos los tendremos que entregar yo escuché pero no puedo aseverar al señor gobernador diciendo que ojalá se pudiera entregar el último día de clases pero yo no puedo hacer mías esas palabras porque yo no me voy a poner en un compromiso que al día mañana me vas a citar para decirme tú dijiste que este día lo ibas a entregar y no entregaste nada yo digo lo que dijo el señor gobernador que él entregaba que quería que a ver si era posible entregarse yo estamos a lo que nos den cuando ahora sí van a entregarnos ellos todos los productos nosotros tenemos el personal para entregarlo si nada más acuérdense que si en esta ocasión fue muy tarde presidenta estoy de acuerdo que la semana esta semana no la semana pasada en la escuela conchita becerra del campo se entregó la mochila y los zapatos pero de que en esta semana pero de que periodo de cual primera y había primera y segunda etapa etapa creo que ha de haber sido de la segunda porque nos acaban de llegar las mochilas de la segunda etapa que eran para los de primaria para los de primer año ok en esta a esta persona en esta escuela le hicieron firmar su solicitud tres veces en la tercera le llegó le llegó con el número de zapato pues del que pidió la primera no de lo que pidió en la tercera entonces este yo le preguntaba al señor y le dije oye si si estos son los zapatos para este ciclo escolar no nos dijeron que ya es para el próximo y nosotros estamos todavía sin aprobarlo del próximo pues no sé quién le diría no sé quién le diría porque aquí está el maestro que es el único que pudo haber dicho maestro si me permiten usted dijo esas palabras que eran del año que entra entonces dile a la maestra conchita no sé la directora del conchita becerra del campo que no es verdad no sé quién se lo diría pero no es así se están dando lo que se está dando actualmente es de este periodo aún no tenemos ni siquiera autorizados lo del periodo entrante no por eso me llama la atención y por eso se lo estoy aclarando me llama la atención que la directora te esté diciendo no a mí no me dijo nada la directora no hay que cambiar no hay que cambiar el nombre que a mí me dijo que te está diciendo que esos zapatos son del año que entra Presidenta a mí me gustaría que pusiera atención antes de poner en boca de otra persona las palabras porque porque nunca dije que el papá de la niña le había dicho la maestra pero si usted escuchara sería diferente a como puso en mi boca palabras de una directora que respeto con todo pero te digo esas palabras eso y no es para que se moleste yo mis preguntas son para que en este ciclo escolar las cosas se hagan a tiempo por eso cuestiono porque estoy aquí para apoyar un proyecto no estoy aquí para decir ay sí que bueno cómprenlas y las entregan el último día de clases para ese ciclo escolar no estoy aquí para apoyar los proyectos que son buenos para la comunidad y se me hace un muy buen proyecto el de útiles mochilas escolares nada más cuando es a tiempo y por eso lo estoy preguntando porque cuando hace uno un negocio con alguien pues lo pregunta para poder hacer el negocio pero bueno parece que aquí cuando a nosotros hablamos sintieran que es por por dolo porque no queremos o sea yo lo estoy haciendo por tratar de ayudar a que las cosas salgan bien y saber si se están tomando en cuenta cada uno de los puntos nosotros también es nuestra finalidad creo que nada más mi comentario iba en base a que posiblemente hubo una confusión ahorita se está llenando la información y recabando la información en sus talones para el próximo ciclo escolar o sea era mi intervención que posiblemente el padre de familia se pudo haber confundido se hace una entrega del presente ciclo escolar y se está llevando o recabando la información en un talonario para hacer la captura para el siguiente ciclo escolar entonces para que no se confundan los papás la información que ahorita están solicitando cada una de las escuelas es para capturar la información ahorita en la plataforma de Recrea y les llegue para el siguiente ciclo escolar nada más muy buena tu intervención Blanquita con conocimiento podemos aclarar más bien las cosas y así las personas que escuchan esto también se dan cuenta si tienen una confusión no se trata de que no, a ver si lo pregunto es porque hay una confusión y yo quería enterarme gracias Blanca y por último nada más comentarles que tengo un dato de los uniformes que aún no se entregan y que todavía no llegan a manos del director de educación yo en una comisión pregunté si recuerdas que pregunté y me dijeron que ya estaban totalmente entregados presidenta de la comisión que ya se les que él ya había acabado de elaborarlas y ese día de la comisión le había entregado al profesor Armando la este los uniformes y resulta que el sábado en un evento le pregunto al profesor Armando y me dice que aún no los tiene completos entonces nada más y bueno para que esto no sea dime lleva trae yo en esa ocasión pedí que estuvieran los dos no se dieron los tiempos porque teníamos que entrar a otra comisión pero cuando alguien te dice si no si no es cosa de aclararlo y hay que hacerlo a tiempo para que las cosas el próximo año sean correctas eso es todo a ver yo tengo conocimiento de que aquí delante de todos fue un punto que la regidora blanca subió y si dijo en realidad los uniformes que faltaban y desde ahorita les digo que no ha sido por cada cuestión nuestra hubo un error en la tela que se nos mandó desgraciadamente no sé si la señora Carleta tenga también conocimiento de esto por ahí adquisiciones se mandó la tela ya con el patronaje ya cortada y esa tela no coincidía con los uniformes de ninguna escuela entonces esos uniformes ya están hechos son los que nos hacen falta pero no podemos entregarlos ahorita creo que se tiene también detenido el pago de la persona de la tela por esas cuestiones entonces lo que se ha estado haciendo creo que hay blusas y algunos jumpers o pantalones que hay en existencia que se pueden utilizar para dárselos a las escuelas que hacen falta pero es por esa situación y no es cuestión ahora sí decirles de nosotros si eso si no lo aclaró este Ramón Muñoz el día de la comisión que había habido un error en la tela y ese error se lo tendrían que justificar y no se iba a pagar así eso eso si no lo aclaró o sea tampoco hay que decir que algo no nos dijo cuando él si nos dijo esa situación si nos dijo que se habían equivocado como que mandaron una tela que no era para alguna escuela eso si no lo dijo nada más y bueno pues para que sepan que aún estamos esperando que tenemos cosas ahí y que hay que seguir adelante porque no podemos estar deteniendo no yo estoy de acuerdo por ahí tenemos aparte de los ahorros que se han hecho se ahorraron dentro del costo de lo que ya hemos previsto para este año creo que son cerca de 300 mil pesos y estábamos viendo la posibilidad si ustedes pero ya a lo mejor lo tenemos que ver por comisión o si quieren autorizarlo no sé de comprarlo ya directamente lo que falte lo que hace falta comprarlo irnos al almacén el limón y este comprarse ese faltante con los mismos ahorros que se hicieron y se me olvidó decirles que ayer dentro de de la negociación que se hizo con el con el secretario Ramón fue se les va a dar a seguir la oportunidad la empresa que en Guadalajara gane la licitación de hacer los uniformes será la mano de obra me decían que si era posible que la misma mano de obra de las mujeres de Tepatitlán siguiera yo le digo encantada de la vida ojalá y que así sea eso fue lo que me pidió que ellos van a tratar de solicitarle a la empresa ganadora que pida la mequila de las mujeres de Tepat para que sigan porque yo les decía que pues está muy bien el ahorro que vamos a tener pues es un regalo pero que en esta ocasión habían ganado las señoras y se no hay problema que la maquila de los uniformes de Tepat pero tampoco lo quiero hacer yo ya como cierto público aunque ya pues se está haciendo público pero decirlo como cierto porque es una es un planteamiento que ellos van a hacerle a la empresa ganadora ya no lo va a manejar el municipio entonces los uniformes los van a hacer ellos pero la maquila si me lo están proponiendo que siga siendo las 50, 60 mujeres de aquí de Tepat adelante maestro gracias gracias comentar que y con conocimiento de causa lo digo sé que la actividad de directivos de supervisores escolares es mucha porque la plataforma se había cerrado el 2 de marzo se hicieron gestiones a través de la dirección de educación para que la plataforma se volviera a abrir entonces aquí pues reconocer el esfuerzo que se hace en estar al pendiente a través de la dirección de educación y también pues felicitar la gestión que hace nuestra presidenta porque este ahorro de un recurso que de alguna manera ya teníamos ahora podemos estirar un poquito y sentarnos a dialogar porque son muchas las necesidades que tenemos pero es un gran logro sí felicitar que esta gestión pues nos lleve a cubrir otras metas gracias nada más para también informarle a la maestra y a todos mis compañeros regidores que en días pasados tuvimos la comisión de educación y el maestro Armando Preciado director de educación nos dio un informe muy preciso de todos los faltantes que ellos tienen de entrega de uniformes en cada una de las instituciones y con gusto se los podemos compartir digo los que somos integrantes de la comisión a veces estamos informados de cada uno de los procesos pero los demás no entonces gracias al trabajo y a la dedicación de la dirección de educación felicitarlos y si el maestro Armando tiene un informe muy preciso de los faltantes entonces me parece muy buena idea por parte de nuestra presidente municipal y si todo lo tienen a bien cubrir esos faltantes autorizarlos para que se cubra con el ahorro que ya en su momento hubo para que todos los niños que les hace falta cuenten con el uniforme y ya no tengamos pues poder sustanar un poco el error que fue en este proceso y todos los niños que faltan cuenten con su uniforme entonces ojalá que después lo podamos ver en la comisión y todos lo puedan autorizar es cuanto adelante chacho gracias bueno después de escuchar y después de estar en la comisión de antier de educación y de hacienda me surgen algunas dudas el antier nos decían que el programa era 80% el estado perdón 80 nosotros y 20 el estado es correcto si chacho nada más que yo desconocía a lo mejor la información que el día de ayer la presidenta municipal tuvo reunión en Guadalajara y ella nos trae la buena noticia de que ya no más como municipio vamos a aportar 7 millones 500 mil pesos y no lo que teníamos destinado los 5 millones perdón es el 40% y el 60% el estado esa noticia nos la dio quien al revés 40 nosotros 40 por eso 40 nosotros 60 el estado va esa noticia quien nos la dio ahorita hace un rato nuestra presidenta no pero quien se la dio el encargado de la de la ya se publicó en el diario oficial ok va es que a eso voy bueno no me dijeron porcentajes nosotros estamos ah pues ahorita le va a decir porcentaje a eso voy no 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 que no nos vean la cara esos funcionarios de la ciudad de Guadalajara y lo voy a decir porque porque esto ya está publicado el día 15 de febrero del 2020 en el periódico oficial del estado de Jalisco que es el convenio de colaboración para la participación y ejecución del programa recrea educación para la vida apoyo mochila útiles uniformes y calzado escolar y ahí dice la aportación municipal para el municipio de Tepaitlán son siete millones y medio que es el el cuarenta por ciento y doce millones ciento veintidós mil novecientos sesenta y seis punto treinta y dos pesos que es corresponde a la participación o a la aportación del estado que es el sesenta por ciento es decir desde el veinte perdón desde la publicación se sabía de esto pues es más hoy es cinco de febrero de marzo es más la comisión fue antier ya se sabía no yo te lo aseguro el día de ayer se me habló a mí para que me fuera ahí con el licenciado Ramón Guerrero y esta fue la no no de hecho no es este reclamo ni nada simplemente es el famoso diputado mochila que no nos vean la cara pues de que pues te voy a ayudar con el sesenta por ciento en lugar del ochenta o sea no ya está publicado y bueno nomás como información lo otro es me brincan Blanca si me apoyas con esto unos números ya el profesor Armando nos comentaba antier que el año pasado fueron veintidós mil novecientos mochilas aproximadamente las que se repartieron y que para este año iban a ser aproximadamente mil más veintitrés mil novecientos y veo que en el convenio perdón en la carta de intención vienen veinticuatro mil ciento cincuenta y dos es que en este momento les bueno la información fue que no teníamos considerado los CONAFES chacho entonces por eso incrementó un poquito la cantidad de alumnos porque CONAFES no estaba considerado y en este momento ya estamos considerados a los alumnos que están en CONAFES y también este recordarles que antier pedí comisión que si nos anexaba y bueno aprovechando que está el profesor aquí el inventario de lo que hay él nos decía que hay mil mochilas con útiles todavía en inventario y que hay mil doscientas piezas por entregar en cuanto a uniformes ya sea camisas o pantalón y si me hubiera gustado tener aquí el inventario para saber exactamente qué es lo que con qué contamos y para saber qué vamos a hacer con eso si va si lo vamos a repartir como lo platicamos a escuelas vamos privadas pero que hay gente que necesita de este tipo de artículos o los vamos a juntar con los demás para el siguiente año y tener un ahorro muy bien yo creo que si sería importante y lo podemos agendar en la comisión de educación y si ustedes gustan los podemos invitar para ver qué determinación podemos tomar y utilizar estos recursos con los que ya contamos y decidir en qué los podemos emplear muchas gracias Blanca bueno yo tengo aquí un mensaje donde tengo las cantidades de todos los municipios lo mandaron para la comisión antes de subirlo a sesión a todos los regidores y mandaron las cantidades de lo que les correspondía el 20 de febrero tuvieron ellos su sesión lo pedí en otro municipio que me dijeron que ellos tenían las cantidades el 20 de febrero donde ya aparece claro el listado de todos los municipios pero a ellos sí les anexan sus documentos para cuando van a subir y aquí está la propuesta del gobierno del estado aquí está lo que pone el municipio lo que pone el gobierno del estado y en esto ya lo anexaron yo pedí yo encarecidamente les he pedido varias veces que nos suban los documentos que lo vean o sea que tiene de malo que suban lo que pone cada municipio esto fue el 20 de febrero y aquí aparece Tepatitlán Jalisco con 7 mil 500 yo creo que es 7 millones perdón con un error de dedo de 2 pesos pero así aparece en el listado y aparecen todos los listados porque nosotros no los tenemos nunca porque a nuestras sesiones no nos suben la documentación y la información que necesitamos no sé si tú no la tienes mi pregunta es ¿te llegó a ti? ya la tengo o sea no la tenía el día de la comisión pero ya la tengo en este momento maestra ok gracias entonces les pido levanten su mano están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el punto queda de la siguiente manera se aprueba que el municipio suscriba con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social del Gobierno del Estado de Jalisco convenio de colaboración para la participación de ejecución del programa Recrea Educando para la Vida apoyo mochilas útiles uniformes y calzado escolar lo anterior en los términos establecidos en el dictamen anexo así mismo los demás puntos solicitados en el dictamen le solicito que se al Secretario General de Lectura el punto siguiente corresponde el punto sexto si con su permiso esta es una solicitud por parte de la ciudadana Presidente Municipal María Elena de Anda Gutiérrez donde solicita se autorice habilitar como recinto oficial el kiosco de la plaza principal de la delegación de Mezcala de los Romero para llevar a cabo la próxima sesión ordinaria de ayuntamiento es cuanto bueno yo creo que no hay mucho que explicar en este desde un inicio dijimos que nos íbamos a ir a las delegaciones a sesionar y hoy le corresponde si están de acuerdo ustedes a Mezcala quien esté por la afirmativa a favor de levantar su mano se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza habilitar como recinto oficial el kiosco de la plaza principal de la delegación Mezcala de los Romero para llevar a cabo la próxima sesión ordinaria de ayuntamiento le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al punto séptimo si con su permiso esto es una solicitud donde solicita ay perdón donde manifiestan informe del ciudadano síndico municipal Alfredo Jesús Padilla Gutiérrez en relación al escrito presentado respecto a denuncia por presuntas faltas administrativas es cuando nuevamente el síndico tiene el uso de la voz ándale perdón compañeros de nuevo cuenta bien voy a ser muy breve de este tema es un asunto jurídico trataré también de que sea claro como tienen conocimiento ustedes cuando se estaba en el procedimiento en el proceso de licitación de las dominarias hubo una inconformidad en contra de un funcionario público precisamente contra del jefe de alumbrado público por un posible conflicto de interés inmediatamente el órgano interno de control inició la investigación calificó la participación y posiblemente hubo una un recurso de inconformidad con la parte del ciudadano con el quejoso con el denunciante y actualmente está en el tribunal administrativo precisamente es un recurso está actualmente en el sistema estatal anticorrupción el expediente es el 28 diagonal 2019 en la segunda sala unitaria del tribunal administrativo actualmente se está llevando el procedimiento allá en días pasados a todos nosotros regidores presidenta y servidor nos llegó otro recurso una denuncia ahora en contra del titular del órgano interno de control bien como ella no puede hacer un procedimiento en contra de ella y como nosotros le dimos el nombramiento a la encargada del órgano interno de control pues es el ayuntamiento quien tiene que tener conocimiento y la propuesta es para llevar el cauce jurídico adecuado es que la sindicatura a través de la dirección jurídica llevemos este procedimiento administrativo para determinar si o no calificó mal la titular del órgano interno a esta persona es todo lo que está pidiendo el procedimiento es tema jurídico tenemos que darlo de conocimiento porque nosotros le dimos el nombramiento porque nosotros somos la autoridad máxima del órgano interno de control y es por eso que está así las condiciones es cuanto la propuesta sería en tres puntos sería dar cuenta la petición formulada por el denunciante voy a omitir el nombre misma que dirige al pleno del ayuntamiento del municipio de Tepatitlán por lo cual analizada que se advierte que realiza una denuncia en contra de la titular del órgano interno de control por los presuntos hechos que de su curso de cuentas se desprenden servidora pública lo anterior que se desempeña bueno como actualmente también omitir el nombre como titular del órgano interno de control punto número 2 de conformidad con lo dispuesto con el artículo 10 de la ley general de responsabilidades administrativas y a razón de la denuncia que va dirigida a esa titular del órgano interno de control que se ordene dirigir tal denuncia a la sindicatura municipal de este ente del ayuntamiento para que a efecto procedemos con el procedimiento como tal como se indica cuál sería el procedimiento sirva para llevar a cabo las labores contempladas en lo que dice el artículo 10 de la ley referida y las demás que en su caso se deriven facultándome facultándolo para que en lo que en el asunto en particular respecta realice las gestiones necesarias y además designe personal propia de la dependencia o de la dirección jurídica adscrita y dependiente de la sindicatura para que desahogue las pruebas y las etapas en las que en caso procedan consistentes en proceder con la investigación calificación de las faltas administrativas sustanciación del procedimiento y la emisión de la resolución final en su área de competencia acorde a la ley de la materia y en general para que se designe personal que se constituya como autoridades investigadora sustanciadora y resolutorias en el caso acorde a las facultades y competencias derivadas de la ley general de responsabilidades administrativas y su homóloga en el estado con la debida separación e independencia de cada asunto en concreto sin menoscabo de que por conducto propio intervenga en algunas de las áreas y etapas referidas lo anterior acorde a lo que establece el artículo tercero fracción segunda y cuarta de la dicha ley general de responsabilidades administrativas ¿qué es esto? prácticamente lo que estaríamos haciendo es las mismas facultades que tiene el titular del órgano interno de control de investigar de realizar el procedimiento y de resolución que lo lleve la sindicatura en base porque ella no puede hacer su mismo procedimiento es cuanto adelante carmelita gracias bueno pues a raíz de que recibimos todos una copia de esta denuncia yo platiqué con la contralor y le dije oye pues que de que se trata esto explícame bueno ya me explicó lo que el síndico nos acaba de explicar que anteriormente habían recibido una denuncia por parte de esta persona y denunciando un conflicto de intereses en la licitación de las luminarias entonces ella le dio el procedimiento legal que ella consideró conveniente de acuerdo a la ley vigente que bueno según ella maneja ¿verdad? ya ves que la ley a veces es en base a interpretaciones uno lo interpreta de una manera y otro lo interpreta de otra eso me dijo en relación al primer documento a la denuncia de esta persona y en relación a este documento que todos recibimos una copia dice que bueno pues él no se quedó conforme con la calificación que ella le dio que calificó como falta no grave lo que estaban acusando inicialmente ella lo calificó así y él se manifiesta inconforme y se va ante otro tribunal y pone otra denuncia y por los términos que se lee ahí pues más fuerte o sea con más ganas en pocas palabras se está se está poniendo al contralor en el banquillo de los acusados cuando en realidad el fondo de la denuncia no se toca para nada o sea la inconformidad inicial fue por un conflicto de intereses en una licitación conflicto de intereses real existente y ese ya no se vuelve a tocar o sea tal pareciera que todo va en base en contra del contralor así así me parece a mí eso no me dijo el contralor el contralor solo me dijo yo estoy haciendo lo propio yo ya me presenté a donde me tenía que presentar yo ya presenté los artículos en los cuales me basé para dar la calificación eso fue lo que me dijo pero yo mi visión de las cosas era de que al parecer esta persona ignoro porque quisiera poner al contralor en el banquillo de los acusados porque el motivo inicial por lo que se generó todo esto no lo menciona ya no lo menciona ya no le afecta entonces digo pues este yo pienso que aquí la sindicatura que va a actuar como investigador del caso porque es verdad no lo puede hacer el contralor mismo bueno pues tome en cuenta todas estas cuestiones y se apegue a la ley y se apegue a la justicia porque si yo considero que hay este no sé yo al leer y releer este documento siento que hay saña si nada más efectivamente el el tema de fondo ya está en el sistema anticorrupción ahí está todavía no se determina todavía no se termina el asunto y ya están solicitando ahora bien que señalemos a la la órgano la titular del órgano interno en base a eso vamos a contestar y en base a eso vamos a revisar porque efectivamente el tema de fondo está ya en un tribunal administrativo y en el sistema anticorrupción así es que hay que esperar hasta que se determine aquel tema de fondo pero efectivamente la denuncia presente se olvida de aquel tema aunque está vigente pero renueva nuevas cosas ¿no? y bueno es simplemente para que faculten a la sindicatura para llevar a cabo este procedimiento y también mencionarles que la sindicatura bueno junto con el tema del gobierno municipal ayuntamiento no estamos defendiendo en el tema del tribunal administrativo el cero público él por su propia cuenta lo está haciendo nosotros no estamos ahí patrocinando en el buen sentido el tema de la asesoría ni nada de esa parte de conocimiento nada más adelante gracias síndico ¿quién es el ciudadano Jesús Rivera Villa? es un ciudadano un ciudadano ¿participó en la licitación? no, no no manifiesta que sea afectado directamente en los escritos porque ya presentó la primera denuncia que es el conflicto de interés y luego el recurso de revisión que es el que se fue al tribunal al sistema anticorrupción y ahora de nueva cuenta presenta esta solicitud en contra de la titular no sabemos quién es porque el tema de fondo era el conflicto de intereses él decía del señor José Armando Bautista Gómez por la posible comisión de faltas administrativas por ser aparentemente socio de la empresa Altec quien participó en la licitación pública nacional ahí nosotros vemos que el primer tema es contra el jefe y ahora esta denuncia es contra el director así que no cuadran entonces entonces de ahí obviamente parte de la investigación y parte de la sustanciación que vamos a hacer y bueno siguiendo con este tema porque era parte incluso lo voy a platicar aquí una vez de mi punto varios preguntarte de esto pero el tema del conflicto de intereses en las luminarias que se compraron y que se están instalando actualmente se supone que la empresa comercializadora próxima 7 SADCB aparte las iba a instalar ¿verdad? ellos instalan digo lo comento por esto porque ya van varias personas yo no yo no no la creía hasta que no fueron instalar al fraccionamiento donde tiene su casa y yo quiero preguntar los vehículos que se están utilizando para instalar luminarias incluso y tengo evidencia pues son los vehículos que pues esta empresa SADC del cual es socio o trabaja o no sé si es empleado el jefe de alumbrado público y que inclusive el nombre ustedes pueden el número telefónico ustedes lo pueden observar en los vehículos ustedes le marcan es el número del jefe de alumbrado público que por aquí estaba hace rato Beto que no es un tema de personas es un tema de derechos y yo lo que quiero saber es si se contrató esta empresa porque hay un conflicto de intereses es correcto síndico si fuera los vehículos o la empresa del jefe de alumbrado público hay un a todas vistas un conflicto de intereses es que desde cuando la empresa particular en este caso lo que se llevó la concesión contrata ya un tercero ya nosotros ya no es conflicto de interés ya puede contratar a cualquiera si lo está realizando Beto bueno el jefe de alumbrado directamente el que está poniendo las lámparas en horas de trabajo bueno ahí sí se deriva yo no sé si ese no es trabajo o no pero a todas las luces se ve que hay un conflicto de intereses ahí yo sé que ustedes que la ley hay ética y tenemos un código de ética y eso contraviene o sea no puedo ser juez y parte es como aquí cuando se abstienen de cuando hay algún tema familiar o personal pues abstienen si aquí hay que derivar obviamente la parte de conflicto de interés lo que deriva y lo que otro que es el tema de ética y ahora sí que hay que yo aquí sí pediría que que se haga una investigación que no permitamos que funcionarios públicos digo y no voy a entrar al tema que ya hablamos de las luminarias hace tiempo no permitamos que funcionarios públicos aunque no sean laborales laborales pues seamos como juez y parte o sea no aprovechemos eso no, no, no creo no, no se vale no abona insisto a la honestidad a la honradez a la transparencia y siguiendo con el tema de las luminarias yo quiero preguntar Chacho ¿qué te parece si terminamos este punto y entramos a puntos varios que sería el primer punto tuyo ya para para seguir la el punto anterior era nada más informativo entonces no más para para está bien no hay problema entonces ok le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al punto número 8 que es varios 1 con su permiso el punto número uno de los puntos varios está presentado por el regidor del partido de Acción Nacional Rigoberto González Gutiérrez en el cual solicita asunto relacionado con servicios públicos municipales es cuanto muchas gracias muchas gracias presidenta bueno ya ya lo saben ese es este tema y nace a raíz de 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 lo que ya nos platicó el síndico y lo que yo quiero pedir en mi punto varios es pedirle por favor el expediente completo del tema de las luminarias y cuando hablo del expediente completo es todo lo que tengan en sindicatura en secretaria general en tesorería en servicios públicos municipales alumbrado público todo lo que tiene que ver con el tema de las luminarias explico un poco por qué quedamos cuando en noviembre que se autorizó el tema que lo autorizaron quedó una investigación pendiente por las firmas de Chen Kai o Kai Chen y que incluso la regidora Miriam comentó aportó que que se viera qué pasó con ese tema de las firmas yo veo el contrato que se firmó con la empresa comercializadora próxima 7 SADCB y también no le pedía al síndico en su momento una copia del de INE del proveedor o del representante de la empresa que es José Jordán Rodríguez Peña porque yo a lo mejor así firma pero pareciera que fuera requisito para entrar a CHP Wiener o comercializar las lámparas tener el mismo estilo de letra entonces para que nos quede más claro pues tener la certeza de que son las personas que están firmando las personas reales no si quiero comentarles referente a yo creo que todos se los han dicho de revisar las luminarias yo sé que es el proyecto más importante que tiene presidenta que votamos en contra por el tema de las formas pero revise las luminarias revise todas las luminarias me da la impresión de que no están funcionando no están no están iluminando como debieran de iluminar o por lo menos como se nos vendió el proyecto esas luminarias es como cuando uno llega a un cuarto oscuro prende la televisión y pues te ilumina prácticamente lo que es lo que te da la televisión pero deja unos huecos enormes de oscuridad se ven muy bien las luminarias creo hay una obra ahí por la 20 de noviembre se ven muy bien cuando están intercaladas por ambas ambas banquetas porque ilumina la perfección pero estas no hay zonas hay fraccionamientos como Hacienda Popotes donde da hasta un poquito de miedo entrar en la noche porque hay mucha oscuridad otro dato me han enviado videos donde al parecer hay algunas no muchas luminarias fundidas entiendo que que tienen garantía otro dato es obvio necesito comentárselos el tema del costo yo aquí tengo la factura luminarias y tres mil luminarias nos costaron cuatro mil quinientos treinta pesos con IVA incluido las de 40 watts las de 60 watts nos costaron cinco mil setecientos veintidós pesos y las de 100 watts que fueron quinientas ocho mil ciento veintiún pesos hablando con personas que se dedican al ramo pues dicen que están un poco pues un poco elevadas para las características y para lo que nos da de energía y lo más delicado del asunto considero yo corríganme estoy equivocado es que en la calle todo el mundo parece saber que y menos nosotros que ya se hizo un pago a la empresa desde el año pasado cuando se había acordado que el pago iba a ser en base a los ahorros que íbamos a obtener en el pago de energía eléctrica a la CFE y se supone eso nos lo comentaron en su momento que esos ahorros iban a ver mostrado a los primeros tres meses y se hizo un pago no tengo la el recibo o algo así pero en la página de transparencia del gobierno municipal en el apartado de cheques expedidos si nos vamos a diciembre de 2019 se expidió un cheque no dice la fecha dice nada más diciembre de 2019 se expidió un cheque a comercializar la próxima 7 SADCB pero por la cantidad total por 43 millones 400 mil 240 pesos eso está en la página de transparencia eso es lo que yo quiero saber porque aquí ya se había acordado el pleno del ayuntamiento acordó que iban a ser en 23 administraciones y en base a los ahorros ahí está digo ahí está yo creo que ahí está no sé si alguien quiera es como la factura total lo que están parando la la negociación pero no qué esperanza pues no tenemos el dinero de dónde de dónde no sé ahí está no 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 me extraña de que usted estén pensando que ya se pagó ese dinero cuando en realidad pues no lo tenemos no lo tenemos no es un tema de extrañamiento es un tema de que ahí está cheques expedidos diciembre que por esa cantidad vamos mañana y tú puedes preguntar no sé qué fecha ese es el problema presidenta que yo puedo preguntar y que Arminita puede preguntar y todos podemos preguntar pero no 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 se nos da la información yo sé que usted está en la mejor disposición del mundo lo sé lo ha externado pero no todos los funcionarios están en esa disposición pero a ver yo creo que esa cantidad de dinero sería ilógico impensable que aún ni yo siendo la presidenta lo pudiera sacar por eso un pago pues es lo mismo 43 millones hay un apartado en transparencia de tesorería te metes a tesorería y hay un apartado que dice cheques expedidos y al parecer ahí pueden checar desde el 2012 hay información al respecto hasta el 2020 mes por mes archivos PDF donde están los cheques expedidos y uno de esos fue en diciembre del 2019 y está a nombre de comercializadora próxima 7 7 sea de cv factura tal por el suministro instalación lumina tipo lector yo creo que la factura es el compromiso de la factura que se emitió no 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 por eso es que yo quiero para que nos quede claro a todos yo creo que tiene el número de cheque completo el número de cheque mira dice es que tiene varios números 83 94 pudiera ser número de cheque o 11 411 porque no viene bien definido en la parte de arriba incluso dice abajo total pagado en el electrónico o sea con pago electrónico por 48 48 millones 282 mil 733 porque hay varias facturas en el concepto alumbrado público como CFE distribuidor eléctrico lo que se robó se pagó electrónicamente en diciembre de 2019 para alumbrado público fue 48 millones 282 yo lo que estoy entendiendo en base a esto es que si se paga por eso estoy preguntando por eso estoy pidiendo el expediente completo desde aquí te lo digo no se ha hecho el pago yo se lo dije desde un inicio que eran 23 pagos de un millón 890 mil pesos para salir este se dividió los 43 millones de pesos que era la operación de la venta en los 23 meses que nos quedaban por este la administración y eso fue lo que nos dio y decirte de hecho yo que de verdad sería ir contra mis principios este hacer ese tipo de pago además decirles no tenemos el dinero presidente es lo que está yo a mí me gustaría si me ceden el uso de la voz que esto se lo turnáramos no específicamente ese tema sino a la comisión de transparencia no no que es carmelita lo podemos ver en la comisión de hacienda el miércoles con tacho que nos explique bien eso porque pues en transparencia claramente va a ver lo que está viendo chacho entonces yo creo que si alguien nos puede aclarar el punto es el que hace los pagos si pero la comisión aquí es un tema de transparencia por eso digo o sea nosotros lo podemos ver con tacho pero digo que la presidenta de la comisión de transparencia se siente y vea y le aclaren porque es su comisión y eso está en transparencia y creo que carmelita tendrá que hacerlo por su comisión revisar esos pagos revisar todo eso porque es su comisión y eso está reflejado en la página de transparencia o sea si no es ella quien le corresponde a quien ella es la la responsable de la comisión de transparencia bueno ahí haciendo una acotación a la regidora conchita si efectivamente es transparencia pero la información la carga cada sujeto obligado en este caso es tesorería si no aquí aquí es por ejemplo no sé si tacho todavía está por aquí pero no no está ya le estábamos hablando está de vacaciones pero yo espero que el miércoles ya esté aquí y este la primera reunión de todas maneras camelita ajá claro y que nos lo explique si hubo un error o por qué está reflejado esa cantidad pero decirles que de verdad de verdad sería imposible imposible haber hecho ese pago porque no está imagínense una auditoría de no 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 me voy a arriesgar yo en primer lugar no me arriesgo no vamos y en segundo lugar no existe no teníamos ese dinero ¿y cómo se paga la rentabilidad? por eso no 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 se puede independientemente de que pues es poco probable que exista ese pago tan alto tan grande lo que sí es cierto es que hace más de un mes los días primeros de enero cuando regresamos del descanso de navidad yo solicité una copia del pago que se había realizado porque afuera efectivamente supe que ya se había realizado un pago de las de las luminarias entonces yo pregunté donde tenía que preguntar y me dijeron sí ya se hizo un pago dije quiero una copia no pues déjeme ver venga mañana venga pasado venga después no se la puedo dar vaya con el tesorero fui con el tesorero venga después venga la semana que entra no se la puedo dar regidora pídalo por transparencia lo pedí por transparencia y transparencia después de tres semanas que son diez días hábiles nada más la explicación fue regidora que le digo pues no me lo dieron usted vaya otra vez con el tesorero tiene usted toda la autoridad el tesorero me dijo que solamente la presidenta se lo podía pedir la presidente en una ocasión me dijo carmelita tú tienes toda la facultad de ir a pedir la copia de cualquier documento por eso yo ya no la molesté a ella porque siempre está muy ocupada entonces yo le dije al tesorero pero es que la presidente me autorizó a pedírselo pues no si no me lo pide ya no se lo doy y no me lo dio y hasta la fecha no lo tengo si tuviéramos ese recibo no estaríamos hablando de que si es esta cantidad que si es esta otra ya estuviéramos con una certeza pero bueno pues así están las cosas y pues yo sí me siento molesta y decepcionada por esta situación para finalizar entonces es el expediente completo de esta de este proyecto segundo la explicación de de esto que estamos platicando de si hubo pago no hubo pago y si hubo pago cuánto fue el pago y que de una vez nos digan si ya hubo ahorros cuánto se ahorró si están funcionando un informe de la luminaria todo eso lo hemos estado posponiendo porque el día 15 de marzo si Dios quiere ya en unos días vamos a tener este los últimos recibos en los que se está este reflejando los ahorros que ya en el recibo anterior ya tuvimos ahorros reflejados pero queremos el último donde ya ya hay más luminarias puestas este para que vean los ahorros pero pero aún no se han terminado de instalar eran 45 días pero era de verdad decirte que los 45 días fueron en un inicio con lo que se había solicitado con la otra empresa nos pidió el el proveedor que si le podemos dar un tiempo porque de verdad era imposible que era imposible este instalarlos el mismo otoño estaba ahí con nosotros era imposible instalarlos este bueno nosotros no lo dijimos la empresa dice es imposible que se instalen 8 mil luminarias en 45 días entonces decirles que faltan muy pocas por 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 instalarse creo que faltan no es 2 mil lámparas por instalar no 2 mil 200 300 lámparas algo así un porcentaje muy pequeño este que me decían que a lo mejor ya a finales de de esto ya se encontraba todo instalado si cuánto cuánto tiempo es lo que llevamos el contrato si refiere prórrogas si pero cuando se empezó los 45 días ya pasaron según contrato debió haber terminado el proveedor el 11 de enero del presente año obviamente y pues me hizo acordar pero bueno recuerden no se empezó de todos modos dentro de la de las fechas lo malo es que nos mientan no o sea no no antes de comprar si yo te cumplo y una vez me recuerda a los políticos pero bueno recuerden fue cuestión nuestra este para la firma del del contrato había muchas dudas que tenían algunos de ustedes hasta que yo también me hicieron dudar en un inicio de inclusive con el síndico hasta que estuvimos bien bien seguros de que no podía haber ninguna falla se firmó el contrato pero ellos ya sabían lo que iban a instalar y firmaron un contrato de 45 días ok agarro la chambita y después no cumplo con los 45 días ellos sí saben a eso se dedican pero ellos desde un inicio desde un inicio nos dijeron no podemos con los 45 días y porque firmaron un contrato de 45 días si me permite nada más ya para cerrar mi intervención por boca de usted presidente escuché que estaba dispuesta a apagar esas lámparas para mí sobrevaloradas porque no quería tener los problemas que había tenido el municipio de San Ignacio Cerro Gordo que a los dos meses de instaladas estaban fallando pues con la pena estamos en la misma situación ya hay lámparas apagadas y eso las hemos visto todos porque en varios puntos de la ciudad las lámparas nuevas hay lámparas apagadas yo no sé las lámparas que bueno tú no regidora pero otros sí hay videos hay evidencia me gustaría retomar el tema en la Comisión de Hacienda que se vea el diagnóstico cómo estamos y toda la cuestión técnica los ahorros y toda esta parte digo de entrada esta discusión se puede desde luego hacer la Comisión de Hacienda me parece si recapitulando las tres cosas uno el tema de el pago o no pago dos el expediente completo y tercero y que no se nos pase tampoco el tema de si hay o no posible conflicto de intereses y si no hay de todos modos creo que no está bien que el jefe alumbrado público participe también en la instalación de las de la lámpara no digo por sentido común y el sentido común no lo encuentras en las leyes son valores son principios y ya por último esas tres cosas y por último es revisar la luminosidad de esas lámparas no no dan mucha luz y si están como dice la regidora Carmelita sobre valoradas gracias sobre de la iluminación tiene razón el regidor pero también en la 20 de noviembre pusimos los postes nuevos y los acomodamos donde quisimos ahora que ponemos las lámparas ya están instalados los postes no podemos mover los postes eso es cuestión de que por eso no ilumina todo parejo porque los postes ya tienen su lugar y la 20 de noviembre como dice usted regidor si es cierto pero los intercalaron porque son postes nuevos y acá no se metieron postes nuevos ya es como está la luz es lo único un comentario no intercalados uno enfrente el otro ir así y así ilumina todo porque en realidad en realidad bueno voy a hacer un comentario que ayer me dijo un arquitecto que tiene no pasa nada me dijo oye Toño este te acuerdas del bache que estaba allí para mi casa sí qué pasó dijo no me han dado a arreglarlo le dije mira yo ya pasé el dato pero con la ayuda de Dios ahora que hay asfalto lo arreglamos ah no está bien dijo pero sabes qué que ya se ve el bache más grandote dije caramba ni ha llovido dijo no es que ahora las lámparas iluminan eso me hizo el comentario le quedó en el lugar del bache gracias yo quisiera que preguntaran a las delegaciones sobre este sobre este tema y yo creo que se están cumpliendo los objetivos no soy monedita de oro para caerles bien a todos entonces yo sé que estoy pisando muchos callos y pues ni hablar le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente corresponde varios dos pero si quedó en el asentado en el acta porque no quedó asentado en el acta que se le entregan los documentos sí, sí, sí no, es que no es un acuerdo es una es una información es una solicitud que nos está haciendo muy bien con su permiso el punto número dos de varios está presentado por parte del partido revolucionario institucional por la regidora María Concepción Franco Lucio mediante el cual solicita asunto relacionado con el lugar de reunión de la comisión de requisiciones es cuando buenas tardes de nuevo compañeros el martes el jueves pasado Carmelita está siempre en la comisión aunque estamos nombrados cualquiera de nosotros nada más uno tiene uso de la voto todos podríamos estar Carmelita es la que lleva más o menos la secuencia en la comisión en la comisión de requisiciones y me pidió de favor que si yo iba y que con mucho gusto en otras ocasiones también la he cubierto al llegar a las oficinas este me dicen pues nos vamos a ir a una carnita asada y hay en la casa de campo de la regidora Norma y pues véngase si quiere véngase allá vamos a trabajar el caso pues dije bueno pues yo la verdad muchas gracias yo venía a trabajar aquí yo sé dónde está el rancho véngase con nosotros se puede ir con nosotros gracias yo sé dónde está el rancho pero también sé que tardo un tiempo extra en ir al rancho regresar del rancho yo tengo más cosas que hacer no nada más ir a la carnita asada y a ver los pendientes que había pero creo que y lo subo al pleno porque creo que debe estar determinado desconozco si está en la ley que este tipo de asuntos se lleven dentro de un lugar del municipio ¿por qué? porque tenemos que abonarles compra no nos podemos ir a otro lugar y mucho menos en un horario de trabajo pueden ir a la carne asada cuando quieran está muy a gusto yo eso nadie le quito y le aclaro a la regidora que no es en contra de que se hayan ido a su rancho es en contra de cómo hacen las cosas yo creo que las cosas se deberían de ver hecho en la oficina donde tenemos internet donde tenemos documentos y donde se puede llevar a cabo correctamente y con transparencia total cada una de las compras que haga el municipio cuando yo invito a mi casa pues que padre está padrísimo pero hay que tener un poco de sensibilidad en las cosas que son del ayuntamiento en el ayuntamiento tenemos que trabajar dentro de las oficinas del ayuntamiento debe ser transparente y sobre todo un tema de compras para este nuestro municipio entonces si no existe en la ley si me gustaría es que son cosas que son lógicas y yo supongo que no debe estar en la ley porque es lógico que tu trabajo lo tienes dentro del ayuntamiento no fuera yo supongo que es lógico y que no te lo vas a encontrar en una ley no lo busqué les soy sincera otras veces busco cositas y así ahora no lo busqué no me eché un clavado a la ley pero es por lógica por algo natural sentido común dentro de lo que se trate del ayuntamiento y sobre todo compras no es una empresa privada que podemos ir a negociar en un restaurante ya como me lo das y cuánto y así pues en una empresa privada puedes ser lo que quieras puedes ir de hecho los negocios se hacen en los restaurantes se hacen en cercanía pero aquí no se trata de negocios particulares se trata de ver y comprar cosas que sean para el municipio es cuanto presidente adelante buenas tardes buenas tardes a todos decirle reditora este plan lo hicimos como con 22 días anteriores que se nos antojó si está dentro de la ley está dentro de la facultad del comité de requisiciones es en este momento el planear el donde van a sesionar ¿sí? no dice si tiene que ser dentro de un lugar que sea parte del ayuntamiento o no lo hicimos así lo hicimos a través de un acuerdo de que vámonos trabajando perfecto muy bien este estuvo tuvimos coro o sea pensamos en todo y simple y sencillamente así lo hicimos si a Agen hasta eso le puede causar molestias no se preocupe este no lo volvemos a hacer me puede estar en el programa facultad se hizo se hizo una invitación este en grupo ¿sí? estábamos todos tal vez la repedora conchita yo no estoy en el grupo dice que no estaba tal vez en un momento dice que tal vez fue en un acuerdo de todos los que estábamos ahí entonces le digo pero no es lo mejor ¿me puedes dar en qué ley lo revisaron? sí es el artículo 30 que dice el presidente del comité el presidente del comité siguiente convocar a las sesiones ordinarias o extraordinarias y darle de que si habla habla pero por lógica es dentro es por lógica y por sentido común dentro de las instalaciones oficinas oficiales recintos oficiales o sea eso es por sentido común y me da tristeza pues porque a lo mejor uno nosotros somos nuevos en esto pero bueno los servidores públicos que están ahí hay muchos que tienen mucho tiempo y deberían de haber dicho por sentido común no se hace esto por sentido no sé si hicieron carta deberían de haber hecho su carta de petición para salir de las oficinas a comer a un rancho porque no nada más es el horario era el horario de oficina gracias les prometo que es mi último comentario de hoy no es no va contra la región norma ni mucho menos es el mismo tema de hace rato el tema del sentido común el tema de no hagamos cosas buenas que parezcan malas o viceversa como dice ese ese dicho no se ve bien no se ve bien dentro de de gobierno de cualquier nivel de gobierno de cualquier institución gubernamental el hacer las compras o la reunión de compras del gobierno o de la institución en el rancho del regidor o la regidora lo tomaré en cuenta en su momento sí por favor o sea si es importante eso porque no abona a la transparencia y en la rendición de cuentas nada más gracias yo tengo una cosa para decir en cuestión de transparencia yo creo que andamos mal porque se fueron no sé no sé quiénes fueron o sea pero yo creo que mínimo deberían haber ido los que están los ciudadanos entonces yo creo que de transparencia ahí estaba porque no 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 creo que hubiera habido algo que se fuera a hacer este si se hubiera ido norma junto con alguien más que no fueran los de los ciudadanos otro gallo hubiera cantado pero yo creo que en cuestión de transparencia no hay nada no hay nada creo que tenemos diferentes definiciones de transparencia pero bueno eso no es problema creo que no está correcto eso me permite nada más si comentarles a todos que cuando uno abona algo no es que hasta eso les moleste si no es que hasta eso me moleste si abonamos a que las cosas estén bien en el municipio no quiere decir que hasta eso le molesta a la regidora discúlpenme si les molesta que hagamos comentarios para bien de esta sesión y de este municipio pero lo seguiré haciendo si les molesta pues lo siento esto lo seguiré haciendo claro digo mi comentario final nada más es en razón de ni lo tomamos directo ni lo tomen personal ustedes así de fácil yo creo que con eso concluimos esta parte de todos los temas ni nosotros nos sentimos a los dedos ni nada que tomarlo como personal el asunto y me refiero de la regidora norma la verdad es que al final el llevar un buen ambiente el tratar de saber esa parte que creo que es lo que se trató de hacer está la parte pero si desde luego lleva sus temas que desde luego hay que si hay cambio de sede hay que notificar a todos hay que hacerlo todo formal y obviamente es parte de llevar buen ambiente insisto porque a veces esa comisión la requisición o adquisiciones pues hay mucho trabajo lo que les digo hay que pensar y a veces distraerlos en el buen sentido en otro fuera de la oficina puede ser correcto pero obviamente a ver cuántas veces ha invitado la primera y con eso se aprende con eso se aprende es todo no de hecho es después de la reunión está bien ok gracias no habiendo más asuntos que tratar se da por terminar la presentación la presente sesión siendo las 16 horas con 30 minutos del día 5 de marzo recordándoles a los ciudadanos integrantes de este cuerpo delicio que la próxima sesión con carácter ordinario tendrá verificativo el día viernes 20 de marzo del año 2020 a las 5 de la tarde en el kiosco de la delegación de Mezcala de los Romeros muchas gracias bien gracias